Entonces capítulo 3 de Lamentaciones, verso 1. Para empezar, recuerdan que este libro, ya lo había mencionado en el capítulo primero, entonces ahí lo van a tener más fresco si es que lo quieren ir a ver. Pero el profeta Yemiahu Jeremías aquí utilizó el Aleph-Beth para hacer los capítulos, la mayoría de ellos como un acróstico, ¿verdad? Estaba utilizando la Aleph para el primer verso, la Beth para el segundo verso, la Gimel para el tercer verso, ¿verdad? Que sería equivalente a hacer un poema en español y poner el primer verso con A, el segundo verso con B, el tercer verso con C e ir hasta la Z. Es básicamente lo que hace a través del libro de Lamentaciones. Sin embargo, en este, porque son cinco capítulos, este que es el del centro, es el triple de los demás, tiene 66 versos, porque el Aleph-Beth tiene 22 letras. Entonces en este caso, en el 3, que es el del medio, es como si se uniesen los dos del lado. Entonces hace tres versos con Aleph, tres versos con Beth, tres versos con Gimel, y etc. ¿Estamos? Entonces este es el triple del acróstico que hace comúnmente. Y en este se ve eso que hemos hablado de cómo se han encontrado algunos Aleph-Beth antiguos en los cuales la P estaba antes de la IN. Ayer me hizo una pregunta serio con respecto a eso, porque puedo entender la confusión que puede causar en la cabeza darse cuenta de eso. Y obviamente no es como, bueno, o sea, estar siempre con la idea del Aleph-Beth en un orden y que después le digan, puede ser que sea diferente, bastante incómodo, bastante molesto, lo entiendo, a mí también me pasó claramente, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, a lo que Yahweh revela. En este caso, como le explicaba el hermano, recuerden que en el judaísmo hay muchas opiniones. Entonces con esto de fijo también sucede. Pero en lo que respecta mi opinión con la escritura, digamos, dicen los arqueólogos, bueno, la gente que ha encontrado libros muy antiguos, y aún listas, no, ni siquiera libros así importantes de la escritura, sino, digamos, en algunos casos se encontraron una lista que parecía la lista de ir al supermercado, obviamente no era el supermercado, pero que había cosas que había que conseguir como para un alimento. Entonces, con listas tan simples como esas, se da cuenta uno cómo hablaban, qué hablaban, cuál alf-beth usaban para cosas cotidianas, etc. Entonces se encontraron varios, no solo así, de diferentes formas. Aleph-beth antiguos, donde la per está antes de la ayin, pero hoy en día la ayin está antes de la per. Estas dos letras cambiadas. Y como les he dicho, hay mucha... Claramente, de fijo, con ambos órdenes se pueden encontrar revelaciones. Claramente, recuerden que también me parece muy conectado, lo vuelvo y lo menciono, tal vez para muchos no sea una conexión porque estoy hablando de años, pero sí me parece toda. Una conexión, el hecho de que David, quien también escribió muchos acrósticos, y la mayoría de ellos, porque no recuerdo uno, donde parezca igual que en Lamentaciones hasta el momento, normales, y David vino antes de Jeremías, eso es particular y es un argumento que le da fuerza a este orden, obviamente, porque David utiliza más... O sea, se utiliza más este orden en la escritura que el otro. ¿Estamos? Entonces, por eso, obviamente, nos vamos a pegar mucho a este. Entonces, sin embargo, si en la antigüedad se utilizaba el alesbet con el orden diferente, se me asemeja mucho a... Por ejemplo, hay un método de transmutar las letras. ¿Se acuerdan que les he dicho? Hay diferentes métodos, en realidad, hay diferentes nombres, en los cuales, por ejemplo, con mi nombre Koresh, empieza con Kaf, entonces uno puede cambiar la Kaf por una Kuf, porque suena similar. Tenemos el mismo nombre, Koresh, pero con otra letra, entonces eso daría otro valor numérico, otra revelación, etc. Hay otro tipo de... de transmutar las letras, por ejemplo, con... cambiar la Aleph por una Tav, la Bet por una Shin, o sea, verlo completamente al revés. Y hay como cuatro o cinco métodos diferentes. Entonces, entendiendo que existen esos métodos para encontrar diferentes revelaciones, diferentes gramatrías y demás, se puede entender el cambio de la AIN y la PEG como otro de sus métodos, como una letra intercambiable en gematría. ¿Sí me explico? Y se conectaría con eso que David dijo, porque la vida del hombre sería 70, a lo mucho 80, como que son intercambiables el 70 y el 80. Puede ser que 70, puede ser que 80, puede ser que la PEG esté primero, puede ser que la IN esté primero. ¿Sí me explico? Y, digamos, David lo utilizó, el normal este. Está ese método de transmutación de letras, de cambiar las letras. Y como sabemos, Yahweh hizo dos Aleph, Bet, uno celestial y uno terrenal. Entonces, si hizo dos alfabetos, dos Aleph, Bet, entonces se puede decir o deducir, se podría pensar, que quizá el original, el celestial, es PE AIN, y el terrenal AIN P. Sabemos que la PEG es una boca, AIN es un ojo. YAHUE desde los cielos habló, y todo fue creado. En ese caso, la boca estaría primero. En lo que respecta a lo terrenal, uno primero ve con los ojos. Por eso la sociedad se lleva tanto por la vista. Entonces uno llegó a ver, lo que Yahweh habló. Mientras que Yahweh habló, y después se vio. La materia. ¿Sí me explico? Entonces, también me parece una forma de verlo, y repito, mi opinión, con todo lo que ya mencioné, y uno que otro detallillo más que no mencioné, que se podría ver como el Aleph, Bet, con la AIN primero, el terrenal, donde le ponen, donde es lo material que se ve. Y el cielo, con la fe, lo que se habla. Por eso sería la PEG primero. Eso mismo que acabamos de decir, del Aleph, Bet, celestial, que sea la PEG primero, porque el hombre tiene una boca, como Yahweh es uno, y solo debería salir un tipo de agua de una fuente. Y AIN es dos, dos ojos, y es esta realidad donde existe la dualidad. Entonces sí, se podría ver también otra confirmación, de que primero vino la PEG, y después la AIN, al menos en el Aleph, Bet, celestial. Y de fijo, vamos a seguir encontrando cosas. Digamos, como les he dicho, o sea, es muy interesante, porque uno de los problemas, o me imagino, preocupaciones de Celio, que al final, yo creo que, o sea, no debemos preocuparnos tanto, porque Yahweh le encuentra solución a todo, y a través de la solución, se puede encontrar todavía más revelación. Porque, digamos, con el orden que todo el mundo conoce, y que todos los judíos siguen, judíos que no creen en el Mesías, vemos que el valor numérico del nombre Yahushua es 391. Mismo valor numérico de Mashemó, ¿cuál es su nombre? Entonces es poderosísimo que para los hombres, Yahweh haya dejado el valor numérico 391, por si se preguntan, ¿cuál es su nombre? Yahushua. Pero en el aspecto celestial, tendríamos que la pez primero, entonces el valor numérico sería 401, lo cual es muy curioso, porque Yahweh en el primer verso dijo, Bereshit bara Elohim et, en el principio creó Elohim et, entonces se podría entender, en los cielos, en el principio, creó Elohim a Yahushua, et 401, y a través de Yahushua, los cielos, ve et 407, mismo valor numérico de Yahushua, con dos babs, o sea, al último, y la tierra, que de hecho, ese mismo verso se toma para decir, en el principio creó Elohim, el Alephbet celestial, y el Alephbet terrenal, entonces no es para decir, es que es uno o el otro, ¿por qué no los dos? Simplemente visto de dos maneras diferentes, con dos Alephbet diferentes, acomodados diferentes, como vemos que sí se puede hacer, porque Yahweh no permitiría, que en la escritura salga el Alephbet desacomodado, solo porque se equivocó Jim Viajo, como se equivocó este traductor aquí, y Yahweh no va a cometer esos errores, Jim Viajo no iba a cometer esos errores, ¿si me explico? Entonces no es un error, que salga el Alephbet en un orden, y después en otro orden, por eso les he dicho, la respuesta más simple, antes de haber leído lo que leo, sería, simplemente, Jim Viajo nos estaba dando un mensaje, al cambiar esas dos letras, como diciéndonos, que primero debemos enfocarnos en lo que hablamos, y después en lo que vemos, porque es a través de lo que hablamos, que se manifiesta lo que vamos a ver, pero la gente vive por la vista, y después andan hablando, por eso, ayin y peh para ellos, y también recordemos, que fue Yahweh desde los cielos, el que descendió y cambió las lenguas, en 70, entonces sería Yahweh, en el Alephbet celestial, tenía la peh de primero, por eso sería, los idiomas en 70, peh como 70, no como 80, en ese caso, en el Alephbet celestial, capítulo 3, verso 1, empieza con Aleph, la del becerro, la fuerza, el primero, y dice, como siempre, estos capítulos, por ser el libro de lamentaciones, empiezan con Eijá, Eijá, que es lamentación, en este caso, curiosamente, porque así había empezado los dos anteriores, con Eijá, lamentación, lamentación, aquí empieza con Aní, que es, yo soy, Aní, recuerdan que, el árbol de la vida, empieza desde Keter, que quiere decir corona, y se separa en sabiduría, y entendimiento, porque Keter, a su vez, se separa en dos partes, que recibe, y el que da, que sería, Aín, Aní, las mismas letras, reacomodadas, Aín, Aní, quiere decir, la nada, el yo soy, entonces, el todopoderoso, cuando no existía nada, habló, y existió el hijo, entonces, de la nada, al yo soy, Aín, al, Aní, entonces, dice, Aní, el hombre que ha visto aflicción, vean como se repite, la pronunciación, Aní, porque Aní con Alef, es yo soy, Aní con Aín, es aflicción, se pronuncia igual, obviamente se ve diferente, entonces, y Abue hace eso constantemente, en la escritura, de, digamos, en español, por ejemplo, si uno utiliza palabras muy similares, o en inglés, en demás idiomas, en realidad, en el mundo, hoy en día, la sociedad, todo lo complican, entonces, los idiomas crecen, y crecen cada vez más, y le agregan palabras, y le agregan palabras, y esta palabra va a querer, va a decir tal cosa, y los doctores hablan de una manera, y la otra gente habla de otra manera, entonces, todo el mundo tiene un idioma diferente, por más que hable en español, y eso es un problema de confusión, de Babel, desde que se vieron las lenguas, por eso los idiomas siguen creciendo, el idioma inglés, ya el diccionario está, es inmenso, el vocabulario del idioma inglés, por ejemplo, y el español es gigantesco, en lo que respecta, a lo más simple del idioma, el español es más complicado que el inglés, entonces, el, 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 hebreo, en la escritura Yahweh, normalmente utiliza, para escribir palabras que suenan igual, similar, que se parecen, en la vista, o en la pronunciación, lo cual en español o inglés, se vería como redundancia, o que está utilizando la misma palabra, o que suena muy extraño, pero en realidad, es parte de lo que el espíritu hace, que también les mencioné ayer, en el desprograma, de como a Yahweh le gusta la rima, es el espíritu el que rima, porque lo hace desde la Torah, simplemente con rimas, no necesariamente como uno las entiende, eh, pecado, estado, helado, sino, rimas desde, la primer sílaba, con la primer sílaba de otra letra, o toda la palabra, o el significado, o etcétera, entonces, con rima me refiero a cosas que se conectan, ya sea por sonido, por letras, por definición, etcétera, entonces, por eso Yahweh que hace aquí esto, Ani ha-geber-ra-ani, yo soy el hombre, Geber, el hombre, Geber como Gibor, recuerden que Yahweh dijo, que se manifestaría como poderoso Gibor, y Yahushua es el primero, por eso Yahushua es el Ain, el que vino de la nada, nadie lo esperaba, no lo reconocieron, y quedó como si nada, después dos mil años, Ain, pero después viene el yo soy, Ani, primero y último, cuando ya se va a manifestar, y ya van a poder ver en el mundo, lo que Yahweh había dicho con Yahushua, pero por no creer su palabra, peh, no van a poder ver, Ain, porque todo lo quieren al revés, querían ver, para después creer, ¿sí me explico? lo quieren así, pero por eso, Jim Yahweh dice, no, primero la peh, y después la yin, Ani a Geber, yo soy el Geber, curioso porque usa Ani como el último, y Geber como el Gibor, que ha visto aflicción, como Hob, recuerdan Hob, representación del último, y dice entonces, yo soy el hombre que ha visto aflicción, bajo el látigo de su enojo, yo soy el hombre, claramente Yahushua, pasó, por sufrimiento, por todos nuestros pecados, entonces claramente Yahushua, es el que principalmente puede decir esto, yo soy el hombre que pasó aflicción, bajo su látigo, por otro lado, como les digo, esto se conecta también con Hob, y por ende con el último, que después de aceptar a Yahushua, y ser como los 144 mil, que no van a morir, de repente lo agarran, lo maltratan, y lo matan, entonces ese momento de 10 días, que aparece en Apocalipsis, como el día, el tiempo de tribulación, o que van a pasar los dos testigos, sería, el principal momento donde esto se da, como Sansón, cuando lo atraparon, y le sacaron los ojos, de hecho ahora se conecta más, vean lo que dice, me guió, y me llevó en oscuridad, y no en luz, como Sansón, cuando le sacaron los ojos, anduve en oscuridad, ahora esto de me guió, y me llevó en oscuridad, y no en luz, es, confirma lo del, lo del último, que, Yahushua dijo, yo soy la puerta, y el buen pastor, primero, y último, Yahushua es la luz, el último vendría como el hijo pródigo, quien nacería como Zorobabel, en confusión, Babel, sembrado en Babel, Zorobabel, sembrado en confusión, entonces cuando nace el último, nace en oscuridad, porque es en la noche de la historia, fin de los tiempos, entonces, dice, me guió, y me llevó en oscuridad, a través de la vida, como todos nosotros, que estuvimos en oscuridad, cuando creíamos en el falso, me guió, y me llevó en oscuridad, y no en luz, ciertamente, contra mí, volvió, y revolvió su mano, todo el día, ciertamente, contra mí, volvió, y revolvió, su mano, todo el día, yo soy el hombre, que ha visto aflicción, bajo el látigo de su enojo, Yahushua, pasó aflicción, por nuestros pecados, el último, después de recibir a Yahushua, se supone, no debería ser afligido, pero lo es, para que se haga uno, con Yahushua, y pague, por los últimos dos mil años, de apostasía, me guió, y me llevó en oscuridad, y no en luz, conectó con Sansón, también, Jacob, recuerden, que no estuvo ciego, pero, muchos años, vivió pensando, que se iba a ir para el infierno, pasó muy deprimido, porque, su hijo, pensó que se había muerto, después, le violaron una hija, anduvo, él vivió, 20, resto de años, lejos de sus padres, entonces, pensaba, que había roto, el mandamiento, de honrar a los padres, entonces, decía, ya me fui para el, hueco, cuando le dicen, que se murió, Yosef, dice, de fijo, me fui para el infierno, porque Yahweh, me había prometido, que tendría 12 hijos, y ahora se me murió uno, entonces, ya no se cumplió, entonces, Jacob, siempre andaba, con el temor, de que Yahweh, lo abandonase, y sucedían cosas en su vida, que lo hacían pensar, que así era, y por eso, eso quiere decir, andaba en oscuridad, no entendía, lo que estaba pasando, entonces, en hebreo, este 2, dice, Otí, Otí, Nahag, guió, entonces, me guió, Otí, es otra forma, o sea, bueno, es como decir, a mí, con Aleph, porque con Ayin, sería mi señal, Otí, pero en esto, con Aleph, Otí, es a mí, guió, y me llevó, y me encaminó, por oscuridad, Vayolaj, Hosek, por oscuridad, velo, or, y no por luz, recuerdan, que el último, es, la manifestación de Yahweh, en la oscuridad, porque Yahweh, que él se manifestaría, que él habitaría, en la oscuridad, refiriéndose al arca, en el lugar purísimo, pero el arca, es el último, y el lugar purísimo, muera oscuro, entonces, quiere decir, el último, viniendo al mundo, en oscuridad, como aquí lo está diciendo, por eso también, el Salmo 91, donde habla del, el que estaba, en el abrigo del Altísimo, morará, bajo la sombra, sombra, oscuro, del Omnipotente, pero, oscuridad en el sentido positivo, verdad, la sombra es buena, después dice el verso 3, con Aleph igualmente, ciertamente, o por cierto, contra mí volvió, y revolvió su mano, todo el día, y en realidad, sería, decir, yadó, su mano, cal hayom, todo el día, entonces dice, por cierto, contra mí, hizo volver su mano, y a Shub, todo el día, cal hayom, esos son los tres versos, de la Aleph, lo cual es triste, en el sentido, que es como que, empezaría el último, con aflicción, empezaría en oscuridad, como dije, sembrado en Babel, igual que todos nosotros, nacimos en apostasía, nacimos y nos enseñó, se nos enseñó mentira, por más que nuestros padres, nos amaban mucho, no sabían lo que nos han enseñado, dice ahora el verso 4, que es con la Bet, y dice, Vilá, Vilá, hizo envejecer mi carne, y mi piel, quebrantó mis huesos, se podría decir, hizo como nada, también, mi carne, Besarí, Besarí, recuerden que Bazar, es carne, Bazar, es carne, curiosamente, Besorot, que es de la raíz, Bazar, se podría decir, carnes, pero, se traduce como, buenas nuevas, noticias, buenas noticias, Besorot, por eso, las buenas nuevas, del reino, Besorot, Hamalkut, digo eso, porque en el cristianismo, se habla de evangelio, y uno, oye evangelio, y dice, ok, si predicar, la escritura, pero no se entiende, para el evangelio, no se tiene una idea, de qué significa, si me explico, aún, buenas noticias, uno sabe, buenas noticias, que le digan algo bonito, nuevo, que pasó, si, pero es algo abstracto, que uno tiene que usar la mente, para imaginarse algo, que no podemos entender concretamente, no es así en el hebreo, en el hebreo, buenas noticias, es carne, porque cuando alguien llegaba, con comida a la casa, eran buenas noticias, entonces, verdad, imagínese vivir, como nómada, hebreo, en el desierto, donde sea que anduviesen, viviendo, y el, la cabeza del hogar, tenía que ir, cazar algo, y volver a casa, después de cazar, con esa carne, y eso era buenas noticias, para la familia, porque decía, vamos a volver, a vivir mañana, vamos a tener, vida para mañana, buenas noticias, entonces, al comer carne, esa carne, nuestra carne, la agarra, y la hace parte de ella, para esta carne, poder seguir viviendo, por eso uno es lo que uno come, por eso nosotros, tenemos que comer de Mashiach, en el árbol de vida, a través de la fe, con confesión, la boca, porque no es lo que, entra, lo que contamina al hombre, es lo que sale, entonces, si nosotros confesamos, sale por nuestra boca, aquello que nos purifica, que di a Hushua, nos vamos a vestir de él, de su carne, y al vestirnos de su carne, bazar, vamos a tener vida eterna, porque en su carne, él tiene vida eterna, entonces, si nos vestimos de su bazar, vamos a tener vida eterna, por eso eso son, las besorot, las buenas nuevas, de que ya todos, tenemos una carne, para la otra vida, si lo creemos, y lo queremos, y Abue nos prometió, un cuerpo, una carne, para la vida eterna, porque esta carne, y sangre, no heredarán el reino, entonces, la única forma, de heredar el reino, es vistiéndonos, de Yahushua, con su carne, por eso las buenas nuevas, son carnes, besorot, ¿está claro? entonces, digo todo eso, porque aquí dice, Bilá, besorí, volvieron como nada, mi carne, o envejeció mi carne, sí, pero se puede decir, volvieron como nada, mi predica, cuando maten, a los dos testigos, van a decir, que todo lo que predicaron, los dos testigos, era basura, no servía para nada, para que los oyeron, no ve que eran unos esto, unos lo otro, y vea como terminaron, y de fijo, lamentablemente, todas las familias, de los 144 mil, que no hayan aceptado, a Yahweh y a Yahushua, en ese momento, van a aprovechar, para llamar y decir, vea, se lo dije, ¿está claro? se lo dije, que usted estaba loco, en una secta, bla, 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 entonces, hay que estar firmes, San 93.4 dice, aunque ande en el valle, en valle, de sombra de muerte, aunque ande en valle, de sombra de muerte, verá, no es la sombra del altísimo, sombra de muerte, o sea, aunque haya nacido en oscuridad, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, entonces, por más que ande en oscuridad, Yahweh va a andar con uno, por más que no lo pueda ver, él va a andar con uno, como esa historia, que yo creo que todo el mundo conoce, de las sandalias, de cuando solo veía un par de sandalias, y era porque, Mashiach, cargaba a esa persona, y la persona, quejándose, de por qué solo veo un par, ¿dónde estás? Y lo estaban queriendo, aunque ande en valle, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, el primero, y tu callado, buen pastor, me infundirán aliento, tu vara, el cumplimiento de la Torah, la vara mide, juicio, Torah, ley, y tu callado, buen pastor, con el que se atrae a las ovejas, me infundirán aliento, primero y último, me darán aliento, vamos a ver cuál es la palabra que utilizo para aliento, en hebreo es, sí, como, bueno, no es, por si algo no es aliento, no es llamar, se refiere como aliento de impulso, de fuerzas, para continuar, entonces, vuelvo a lamentaciones, está en el 4, Vilá, Besorí, Besarí, que va a pasar con los dos testigos, cuando prediquen, después van a hacer, como si todo fuera mentira, tras de eso, Vilá, se puede conectar con Vilam, Vilá, termina con Hei, Vilam, la A de Vilam, es una Aín, de pueblo, pero el Vil, es el mismo, y Vil, se podría decir Bal, que es el Señor, entonces, como cuando maten a los dos testigos, van a, cambiar su evangelio, por aquel de, el Señor, al decir, volver su evangelio, nada, ¿cómo hicieron eso? al empezar a adorar a Bal, volvieron la verdad, mentira, puesto que adoran a la mentira, hoy en día, y es mentira que adoran también, entonces, Beorí, y mi, piel, entonces, ahora dijo, me guiaste por oscuridad, veló Or, pero no por luz, no por luz, Or, con Aleph, ahora está diciendo, y mi piel, aquí donde dice, y mi piel, ¿verdad? donde dice que envejeció, y después dice, quebrantó mis huesos, aquí donde dice, mi piel, en hebreo, es, Ori, Ori, es mi piel, empieza con Ayin, Ori, con Aleph, es mi luz, entonces, vean como dijo, Or, para luz, y ahora en el otro verso, dice Or, para piel, conectando eso que les decía, de Rima, o de como ya voy a conectar las palabras, pero más que eso, es interesante que se pronuncen igual, se escriben diferente, porque Or, con Ayin, como la Ayin de este mundo, que se ve lo material, la piel que veríamos, sería la temporal, en el sentido de, esta piel, de este mundo, es Or, con Ayin, pero en la otra vida, Yahweh nos va a dar otra carne, como lo hablé ahora, la de Mashiach, y Yahushua Mashiach, es la Or, es la luz, entonces nos vamos a vestir de luz, nos vamos a vestir de Or, con Alef, en vez de Or, con Ayin, va a cambiar, la piel temporal, por la piel eterna, la piel de materia, que se ve, por la piel del primero, Alef, Mashiach, eterno, poderoso, y se podría decir, la primer piel, que Yahweh quería que tuviésemos, porque Adán y Eva, vinieron bien, pero cuando pecaron, se les vistió de, piel con Ayin, esta piel, de polvo, estamos, entonces, además de eso, me parece curioso, como les digo, que dice, quebrantó mi carne, y mi piel, se podría decir, hizo como nada, mi evangelio, y mi luz, entonces, después dice, quebrantó mis huesos, quebrantó mis huesos, recordemos, que los huesos de Mashiach, no se quebraron, de hecho, lo iban a ir a quebrar, las rodillas, para que cayese, y se muriese más rápido, pero cuando llegaron, ya estaba muerto, entonces, no hubo necesidad, de quebrarlo, y eso Yahweh lo hizo, se llevó su vida, antes de, que lo quebraran, porque está escrito, que el cordero, no se le puede quebrar, ni un hueso, entonces, en la fiesta de Pesach, traían un cordero, y decían, cuidado le quiero a un hueso, porque rompemos todo el mandamiento, entonces, había que cocinarlo, y todo con los huesos bien, porque representaba, que Yahushua vendría, y no lo quebrarían, entonces, cuando llegó el hombre, que lo iba a matar, perdón, que lo iba a quebrar, y se dio cuenta, que estaba muerto, cuando lo atravesó, con la lanza, dijo, no, para qué voy a quebrarlo, no tengo que quebrar, en las piernas, porque ya está muerto, entonces, lo dejaron así, ni un hueso fue quebrado, como fue profetizado, ahora, aquí dice esto, quebrantó mis huesos, puede referirse al último, es posible, que eso si pase, en el sentido de la forma, que lo maten de una manera muy, o sea, si es fuego del cielo, puede ser que sea bastante, el golpe, y uno que otro hueso, quede partido, por otro lado, etsem, hueso, se refiere a, de hecho, como les he dicho, empieza como árbol, entonces, por eso se podría decir, que los huesos, son como los árboles del cuerpo, o las, así como un árbol, es duro, fuerte, así los huesos, entonces, quebrantó, mis huesos, como, básicamente, el hecho de que lo mató, le quitó la firmeza, en la que se encontraba, siendo como uno de los árboles, de los 144 mil, construyó, baluartes, sobre mí, en hebreo, baná, baná, construyó, con bet, igual, construyó sobre mí, baluartes, y me rodeó, de amargura, y de trabajo, y me rodeó, de amargura, y de trabajo, y a jushua, verdad, en lo que respecta, trabajo físico, era carpintero, pero, no es eso a lo que se refiere, dice, me rodeó de trabajo, no es como que ya jushua, era, adicto al trabajo, y, yosef, lo pasaba, verdad, hágame 20 mesas, para hoy, verdad, no vemos nada, en la escritura, así, en realidad, cuando dice, me rodeó de trabajo, se refiere a trabajo, que lo hace a uno, bueno, por ejemplo, el Shabbat, es descansar del trabajo, porque los otros seis días, se está trabaje, 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 para la carne, lo cual es una representación, de trabajar para el enemigo, porque el que peca, es esclavo del pecado, y el esclavo, tiene que trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, está rodeado de trabajo, el esclavo, entonces, el que peca, está rodeado de trabajo, por eso dice, me rodeó de trabajo, como el último que cae, como el hijo pródigo, y todos nosotros, en el error, y nos costó mucho trabajo, llegar acá, y ahora que llegamos, cuando le hacemos caso al enemigo, cuesta mucho trabajo seguir, porque se da la lucha, es una guerra espiritual, está claro, entonces, me rodeó de trabajo, porque a esta vida, vinimos a trabajar, el descanso es en la otra, y a trabajar en el espíritu, no en la compañía, de quien sabe quien, pero a trabajar en nosotros, me rodeó de trabajo, tengo un montón de cosas, que mejorar, si me explico, ese es el punto, cuando le muestra, lo que tiene que hacer, entonces, uno va poco a poco, y por eso, de hecho, ya bueno, nos va revelando poco a poco, es triste, cuando el ego, el orgullo de la persona, le hace pensar, que ya todo está, entonces, ya como digamos, entre, ya estoy perfecto, porque acabo de aceptar la verdad, y se rehusa, a lo que el padre le dice, cambia esto, cambia lo otro, cambia lo otro, y es ahí, donde la gente, lo empieza a proyectar en otros, lo que hemos visto antes, y es lo que dice Yahushua, de sacar la viga, antes de sacar la astilla, trabaje en usted, antes de pensar en los otros, entonces, edificó baluartes contra mí, como que Yahweh le hizo la guerra, y me rodeó de amargura, y de trabajo, como cuando sitian, una ciudad para conquistarla, me rodeó, de amargura, y de trabajo, amargura, se acuerdan que les había dicho, que así como, Yahushua, vino y vivió, bien los 33 años, y cuando lo mataron, ese fue el día, de sufrimiento, como nunca en la vida de él, y la mayoría de la gente, del mundo, pero sin pecado, lo cual todavía es más sorprendente, por otro lado, está el último, que es como Jacob, que vivió triste, por mucho tiempo, como ya lo mencioné ahora, entonces su angustia, se extendió durante su vida, a lo largo de su vida, entonces era una angustia, no física, sino mental, espiritual, así lo vemos, igual con el último, entonces dice aquí, edificó baluartes contra mí, y me rodeó de amargura, y de trabajo, amargura y trabajo, tenía que trabajar en sí mismo, y a Yahushua vino perfecto, y amargura, como Jacob, como lo mencioné, a través de la vida, como nosotros, verdad, estábamos amargados, cuando no conocíamos la verdad, y a veces nos trata de amargar, otra vez del enemigo, por si algo, no es como, o sea, la lucha sigue, porque estamos rodeados de trabajo, el Shabbat es el milenio, donde vamos a ir a descansar, de las sobras de la carne, ya no vamos a tener, ni siquiera pensamientos, en pecar, no van a llegar a las tentaciones, imagínese usted, que lindo, bueno, como es plural, etzemoto, y aquí pone, porque dice, mis huesos, atzmotay, entonces dice, construiste sobre mí, Viva Luartes, amargura, y, y, trabajo, un segundo, si me lo dio de amargura y de trabajo, me dejó en oscuridad, como los, ya muertos, de mucho tiempo, en medio de la oscuridad, me dejó, como el que ha muerto, hace mucho, como el que murió, si, hola, por un lado, recuerden, que en el sentido espiritual, hay mucha gente que anda muerta, porque no han aceptado, Yahushua a la vida, nosotros estábamos así, por más que anduviésemos respirando, y demás, andábamos muertos en vida, en ese tiempo, por eso sentíamos amargura, y todo lo demás, entonces, de la misma manera aquí, me dejó en oscuridad, como los ya muertos, de mucho tiempo, y en el caso, de los dos testigos, bueno, el testigo con Moshe, por la conexión con Sansón, que le quitaron los ojos, quedó en oscuridad, entonces, como los dos testigos, los meten en prisión, y se van a sentir en oscuridad, no quiero, o sea, porque lo he visto, simplemente, con lo del testigo con Moshe, más, en el sentido de que, todo parece indicar, que en esos diez días, la mayoría de la tribulación, y aflicción, sería por, sentirse lejos, del todopoderoso, entonces, lo meterían en prisión, y sentirían que el todopoderoso, no está con ellos, y llegarían los pensamientos, de será que, nos dejó, será que, se acabó el plan, entonces, todos los pensamientos, van a llegar, a pesar de que está escrito, y se sabe, pero dice, me dejó en oscuridad, es como en confusión, no entiendo lo que está pasando, por qué pasó así, básicamente, porque por más que uno, no espere, y se imagine, todo lo que el padre va a hacer, al final, y abuelo, sorprende a uno, siempre hace las cosas diferente, por más que las haga igual, a lo que uno pensaba, siempre lo sorprende, es mi punto, imagínese, Juan el Bautista, cuando estuvo en cárcel, un buen ejemplo, exacto, y le mandó, y le mandó a decir a Yahushua, disculpe, es usted o no, porque aquí yo estoy en cárcel, hace ratillo, en confusión, en oscuridad, y eso es importante entenderlo, Yahushua ahí, Juan el Bautista, el Iahu, el otro testigo, en cárcel, y Yahushua predicando tranquilo, predique, predique, entonces, él sabía que lo que está pasando con Juan, tenía que pasar, Juan no, entonces estaba preocupado, y diciendo, será que este no es el Mesías, entonces vean como la fe de Juan, se estaba moviendo, por no entender, lo que Yahushua, no estaba haciendo, verdad, porque algunos no entendían, lo que Yahushua hacía, otros no entendían, por qué no hacía, el punto es que hay que entender, que haga o no haga, es el plan del Padre, ¿si está claro? y ese es el punto de respetar, en este caso a Mashiach, como maestro, como cuando le, echaron el perfume, y le empezaron a decir, pero hubiéramos vendido eso, para los pobres, y que bla 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 bla, debieron quedarse callados, sin entender, si Yahushua permitió eso, por algo es, déjelo, 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 ¿si me explico? pero no, salió Judas, y hay que ser, hay que darle a los pobres, Yahushua, ¿qué le pasa a usted? entonces, tener mucho cuidado, porque el enemigo, se hace pasar por misericordioso, más misericordioso que Yahweh, y en realidad, lo que está haciendo es, tratando de sacar lo suyo, bueno, lo suyo es el infierno, pero digo yo, una parte para él, aún, el Eliahu, que fue llevado vivo, él si pecó, pero al aceptar la verdad, con todo el corazón, Yahweh lo perdonó, y se lo llevó vivo, entonces, de fijo, Juan el Bautista pecó, en sí, hay quienes, en el judaísmo, de hecho, hay como siete personas, que se dice, que murieron, solo, por el pecado de Adán, que ellos no pecaron, según el judaísmo, obviamente, todo hombre ha pecado, está escrito, todo hombre ha pecado, de una u otra manera, entonces, sí, de Juan el Fijo pecó, pero no necesariamente, quiere decir, que por dudar de Mashiach, le cortaron la cabeza, pues un poco drástico, en sí murió, porque era hombre, y había pecado, porque él, al igual que otros, estaba esperando, el cumplimiento, ya, del último, estaba esperando, que Roma fuera quitado, entonces, él decía, pues ahorita, me sacan de la cárcel, no hay que Yahushua, establecer el reino, llegan los discípulos, y dicen, pregúntenle a Yahushua, una cosita, por favor, que, que, yo que, dice entonces, el verso, 6, me dejó en oscuridad, como los ya muertos, de mucho tiempo, que sí, se podría ver, como Juan el Bautista, diciendo Yahushua, ahí, me dejó aquí, como si ya me hubiera muerto, hay mucha gente, que se siente así, exactamente, y no entienden, que es parte, por algo, cuando Yahushua se oculta, no necesariamente, es para, que nosotros, nos aflijamos, a veces, la mayoría de las veces, es para probar nuestra confianza, nuestra fe, y obviamente, él es invisible, entonces, cualquier, hay paso oculto, pero no, en realidad, uno lo pasa viendo, si tiene los ojos abiertos, pero cuando le quitan, los ojos espirituales, la persona llega a sentir, que está sola, y el enemigo, se aprovecha, entonces, me dejó en oscuridad, como los ya muertos, de mucho tiempo, donde dice, lo primero, yo soy el hombre, que ha visto aflicción, bajo el látigo de su enojo, como un becerro, Aleph, que lleva látigo, para trabajar, me guió, y me llevó en oscuridad, y no en luz, como el becerro, que hay que guiarlo, para que hare la tierra, y no es como que el becerro, específicamente, sabe para donde va, es el dueño, el que le dice, a donde ir, entonces, el becerro va en oscura, verdad, en oscuridad, no saber, ciertamente, contra mí, volvió, y revolvió su mano, todo el día, y el último, es como un becerro, verdad, que muere en Yom Kippur, después dice, en el 4, que es con la bet, hizo envejecer mi carne, y mi piel, quebrantó mis huesos, el cuerpo, el cuerpo, es la bet, del alma, la bet, es una casa, entonces, está diciendo, quebrantó mi casa, la casa de mi alma, hizo envejecer mi carne, y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes, contra mí, edificó, como una casa, y me rodeó de amargura, y de trabajo, como una cerca, de la casa, bet, me dejó en oscuridad, como cuando uno construye una casa, y no le ha puesto la electricidad, yo sé que aquí no hay electricidad, pero lo que me refiero es, que Yahweh creó la tierra, y estaba, en tinieblas, desordenada y vacía, y después creó la luz, y después puso la lámpara, como una casa, está claro, entonces, por eso lo dije aquí, me dejó en oscuridad, después de haber construido, como los ya muertos, de mucho tiempo, como una casa en oscuras, una persona muerta, porque ya no tiene la luz, de la vida, ya los ojos no se le abren, si es que están cerrados, entonces, después, me dejó en oscuridad, como los ya muertos, de mucho tiempo, versos siete, ahora con la gímel, me cercó por todos lados, el siete, gadar, gadar, con la gímel, me cercó, por todo lado, badei, se podría también traducir, me cercó, con el testigo, me cercó, a través del testigo, o del testimonio, entonces, los 144 mil, en el positivo, van a ser, van a tener como cerca, a los dos testigos, la prédica, para que los proteja, los dos testigos, van a acercar, a los escogidos, para que no les pase nada, en lo que respecta, el lado negativo, me cercó, con el testigo, estaría hablando, de los muchos, que van a ser separados, de los pocos, a través del testigo, y del testimonio, ¿me explico? La cerca, aquí, está diciendo cercar, gadar, pero, en lo que son letras, es la jet, que separa, y es el ocho, nuevo comienzo, entonces, y no, dice, me cercó, por todos lados, y no puedo salir, y no puedo salir, salir, yo saldré, y no podré salir, dice, entonces, como el Seol, es un lugar, un espacio, donde van las almas, y no pueden salir, a menos de que Yahweh, lo determine, por eso Yahushua vino, bajó, para abrir, el Seol, y sacar a quien él quería, por eso Yahushua, a través del testimonio, y la palabra, nos da las llaves, del Seol, y la muerte, Seol, palabra, perdón, Seol, testimonio, porque a través del testimonio, que creemos en el corazón, somos justificados, para salir del Seol, por eso es la llave del Seol, la palabra de Yahweh, es el nombre del Hijo, Yahushua, que nos da la vida eterna, por eso es la llave de la muerte, los 144.000, tienen ambas, entonces no mueren, los muchos, solo tienen una, entonces tienen que morir, y después salir del Seol, está claro, me acercó por todos lados, esto de me acercó, hace alusión al hecho de caminar, para ponerla cerca, alrededor, como el último, y predica por todo el mundo, todas las naciones, como Jonás, que predicó por todo Nínive, y le tomó tres días, como los tres años y medio, los dos testigos, y la Gimel, que es un pie, verdad, es movimiento, por eso lo dije, me acercó por todos lados, y no puedo salir, ha hecho más pesadas, mis cadenas, entonces, uno de verdad, uno, es que es, es curioso, porque uno llega a recibir la paz, que sobrepasa todo entendimiento, a través de Yahushua, entonces, toda la ansiedad, y montones de cosas, que antes lo estresaban, y lo hacían la vida, lo más difícil, y a veces las quita, cuando viene a él, pero se cambia, por una lucha, contra aquel, que no luchaba contra uno, en ese tiempo, porque uno estaba en pecado, entonces él estaba con uno, el enemigo, el acusador, porque uno estaba pecando, pero cuando uno se aleja de él, dice, ahora sí, mi enemigo, y nos vamos a ver las caras, va a ver, va a ver, entonces, y Abuel le quita la ansiedad, de lo del mundo, pero le agrega el trabajo, de vencer al enemigo, lo cual se vuelve fácil, a través de Yahushua, como David, a David se le hizo facilísimo, matar a Goliat, como es posible, David, un joven, tan fácil, mató a Goliat, y estaba todo Israel con miedo, temblando por Goliat, porque no tenían fe, pero David llegó, con una piedra, y a Yahushua, lo botó, con la espada, la Torah, lo mató, eso es todo, tengamos fe, leamos la escritura, y pongámosla por obra, y vamos a matar a Goliat, así de simple, entonces, me acercó por todos lados, y no puedo salir, a través de la muerte, por el pecado, la ley, nos acusa por todo lado, y es por esa ley, que nos acusa, que la persona muere, y es por esa muerte, que va al Seol, y por eso queda encerrado, a menos de que tenga Yahushua, ha hecho más pesadas, mis cadenas, como el último, verdad, pasa de la angustia, a conocer a Yahushua, y lo atrapa, entonces, se vuelve más pesado, de lo que antes pensaba, que sería el ministerio, por ejemplo, o la misión, me dejó en oscuridad, como los ya muertos, se lo había dicho eso, ha hecho más pesadas, mis cadenas, si, verdad, las cadenas, se conectan con los pecados, como, digamos, un esclavo, demasiado rebelde, hasta lo amarraban, para que no se escapara, por ejemplo, entonces, el pecado esclaviza, cuando uno peca, se está poniendo cadenas, que lo amarran, a un espíritu, un demonio, o lo que sea, entonces, esto se puede conectar, con como todos nosotros, por el pecado, se nos volvió más difícil, el camino, como el hijo pródigo, por haber pecado, lleva cadenas, que tienen que ser arrancadas, a través de Yahushua, como las maldiciones generacionales, son cadenas, estamos, también, curioso, que aquí donde dice, pesadas, Higbit, Higbit, de Kabot, pesado, que es, la estima, el honor, entonces, es como que Yahweh, hace que lleve peso, a través del pecado, y demás, en esta vida, para después, él se convierta, en el peso, de la estima de Yahweh, en la tierra, como la corona, pesada, sobre la cabeza del rey, el collar, pesado, en el cuello, eso es la estima, de Yahweh, Kabot, entonces, sabemos que Yahushua, vino como, el camino, la presencia, el favor, el último, viene como la estima, el honor, el esplendor, entonces, es curioso, que diga aquí, hizo pesadas mis cadenas, como diciendo, porque él se va a convertir, en el peso, me hizo pesado, pero obviamente, eso lo va a llevar, a sufrir, Nehashti, Nehashti, dice, Higbit, Nehashti, que eso sería, lo que ya, lo que aparece aquí, como mis cadenas, pero se podría decir, Nahashti, se puede conectar, con Nehoshet, de bronce, como diciendo, que las cadenas, fueron puestas, por Grecia, las cadenas, fueron puestas, por la doctrina falsa, griega, cristiana, verdad, cristiano es término griego, y todo lo cristiano, está conectado, con lo griego, lo católico, con lo romano, pero el bronce, es Grecia, y dice, como si las cadenas, fueran de bronce, por haber estado, en la apostasía, esa es la cadena, que se ha puesto, en la congregación, los últimos dos mil años, cadenas de bronce, por la apostasía, y el bronce, Nehoshet, tiene como raíz, Nahash, que es serpiente, entonces, quien es el que, al final, nos pone las cadenas, la serpiente, porque, porque pecamos, y él se vuelve, nuestro acusador, y por eso, Yahweh le reclama, a Lucifer, que él es el que metía preso, a la gente, y no les dejaba salir, nunca más, como el hecho, de por la acusación, los metía al Seol, los mataba, entonces, me cercó por todos lados, y no puedo salir, ha hecho más pesadas, mis cadenas, Hikvid, Nehashti, hizo pesada, mis cadenas, conectado con bronce, conectado con serpiente, conectado con fuego, verso 8, dice, también, en hebreo, Gam, Gam, dice el verso, también cuando clamé, y di voces, cerró los oídos, a mi oración, que espantoso, como Yahushua, cuando estuvo en el madero, y dijo, Eli, Eli, la Mazabactaní, ¿por qué me has desamparado? sería como decir, ¿por qué no me escuchas? aún cuando clamé, como Eli, Eli, la Mazabactaní, y di voces, como el último, que es la voz, y va a ser algo similar, estando en la prisión, va a decir, ¿dónde estás? ¿por qué no te veo? ¿por qué no te siento? aún cuando clamé, el primero, di voces, el último, cerró los oídos, a mi oración, o sea, permitió que me mataran, porque la oración es, por favor, pasa de mí esta copa, está claro, entonces, cuando no pasa la copa, dice, ¿qué? ¿no me escuchó? obviamente, si lo escuchó, simplemente se tenía que cumplir, lo que Yahweh había dicho, y digo, obviamente lo escuchó, porque Yahweh, todo lo sabe, pero la forma en que está escrito, es como, si Yahweh sabe, que el niño, tiene que pasar por algo, digamos, por ejemplo, en el caso del último, digamos, hay que castigar al niño, al papá le duele, hay papás que hasta el punto, de por el castigo, van y lloran después, por haberle hecho daño al hijo, pero para que no los vean, van y se esconden, se hacen los que no oyen al niño llorar, por el castigo, no lo oigo, no lo oigo, no lo oigo, porque obviamente va a sufrir, por el niño también, entonces, no es que no esté oyendo, porque no nos quiere, es porque se tiene que cumplir, lo que se tiene que cumplir, es porque tenemos que aprender, tenemos que pasar por el castigo, para aprender sabiduría, bendito Yahweh, mayoría del castigo ya ha pasado, por otro lado, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, como nosotros todos, antes de conocer a Yahushua, Yahweh tenía los oídos cerrados, porque invocábamos a Jesús, y a Jehová, y a Dios, y al Señor, entonces, tenía sus oídos cerrados para nosotros, hasta que a través de Yahushua, nos abrió los oídos, ¿por qué? porque él circuncida los oídos, ajá exactamente, los muchos, después de que matan a los dos testigos, se van a dar cuenta, que lo que invocaban, no servía para nada, y van a decir, de ahí cerró sus oídos, no, simplemente, los muchos habían tenido sus oídos cerrados, todo el tiempo, entonces ahora le toca a Yahweh, estamos, entonces, como dice la escritura, si uno lo niega, él lo niega a uno, si uno se tapa los oídos, él se tapa los suyos, estamos, pero si uno es infiel, él no puede ser infiel, no se puede negar a sí mismo, o sea, uno lo puede negar, porque tiene el libro alberdrío, y él permite eso, pero él no se puede negar a sí mismo, ¿cómo se va a negar? es como si uno dijera, si yo no existo, viéndose en espejo, siendo Yahweh, el que causa la existencia, es el mismo nombre, por otro lado, otra cosa aquí interesante, me pareció curioso, el verso, este, siete y nueve, los dos empiezan igual, Gadar, me cercó, Gadar, y como pueden oír, Gadar empieza con Gad, como diciendo que fue Gad, Dios en inglés, quien cercó, al pueblo, para que solo creyese en falsedad, lo rodeó de mentira, la falsa doctrina, ¿si está claro? entonces, cercó Gadar, empieza con Gad, como Yahweh permitió, que Gad, nos sitiara, nos rodeara de mentira, por eso como enemigo, ¿quién es el enemigo? Gad, Satán, entonces, aún cuando clame y divoce, cerró los oídos a mi oración, verso nueve, cercó mis caminos, con piedra, cercó mis caminos, con piedra labrada, torció mis senderos, esto es tan poderoso, porque hay mucha gente, que con lo de la segunda venida, como hijo pródigo, tienen problema, porque no pueden creer, que Yahweh, enviaría a alguien, o se manifestaría como alguien, que caería en el error, como si el error, tuviese algún poder, contra Yahweh, por otro lado, está escrito, y lo vamos a leer este Shabbat, si no me equivoco, de Yahweh, es la pureza, y la mancha, es de sus hijos, entonces, el último, cumple eso, el hijo, que se mancha, por desobediente, por no entender, por lo que sea, que se quiera ver, entonces, la idea del último, como hijo pródigo, es clave, para que se cumpla, todo el plan del padre, no es que al padre, le guste el pecado, no es que, los 144 mil, tengan que aprender, el pecado del último, en lo absoluto, no tiene nada que ver con eso, más bien, lo que tienen que aprender, los 144 mil, es el ejemplo, de que aún, habiendo estado en pecado, se puede salir completamente, hasta convertirse en rey, a la par de Mashiach, el último, viene siendo el ejemplo, de que aún, habiendo estado en error, en pecado, sin conocer al todopoderoso, Yahweh, se le puede revelar, para sacarlo de ahí, y llevarlo a lo alto, estamos, en vez de, solo enfocarse en que, pecó, ay que malo, porque volvemos a lo mismo del mundo, las apariencias, y juzgar, y condenar, y decir que Yahweh, está equivocado, por como hace las cosas, cercó mis caminos, con piedra la verdad, torció mis senderos, eso, torció mis senderos, como, que Yahweh, lo torció a uno, o sea, Yahweh, es recto, Yahweh, quiere que hagamos todo correctamente, cuando viene el último, por el plan de Yahweh, Yahweh, hace que venga torcido, para que se cumpla, como tiene que ser, por eso dice, él me torció, no es una excusa, para decir, yo peco por usted, no, que quede claro, usted me hizo pecador, no, es simplemente, en su plan, por su voluntad, para que fuere perfecto, permitió, que a través de mi vida, se diese la torcedura, de tal forma, que el que entiende, que todo lo hace él, dice, usted me torció, usted permitió, que me torciera, cuando le dije, que por favor no, usted me hizo nacer, en Babilonia, lo cual me enseñó, torceduras, si me explico, o sea, que quede claro, David aquí, no le está echando la culpa, de ella y usted quejándose, es simplemente, el entendimiento, pero lamentablemente, para el impío, lee eso y dice, ah si David, quejese, está claro, es él, el que nos tuerce a todos, y no es así, y a bueno, nos dio el libro al verdrío, y el hombre con el libro al verdrío, se tuerce, por eso el hombre nace recto, pero después se encuentra muchas cosas, para torcerse, entonces en realidad, la inclinación, al mal, la que nos tuerce, pero es que ya bueno, nos dio el libro al verdrío, para escoger lo malo, si queremos, entonces por eso, usted me torció, porque me dio el libro al verdrío, usted me torció, porque me permitió, hacer lo que me diera la gana, por eso uno ora, y pide la voluntad de él, y muchas veces, yo no sé ustedes, pero digamos, yo he orado, casi para que me la quite, en el sentido, de la voluntad propia, porque es ahí, donde uno comete los errores, pero ya voy a decir, no, porque ese no es el plan, tiene que aprender, y sin libro al verdrío, no va a aprender, sin libro al verdrío, no va a saber, por qué escoger lo bueno es mejor, y otro montón de cosas, muchas razones, claramente, y abuelo quiere robots, cercó mis caminos, con piedra labrada, gadar, de rajay, mis caminos, con piedra labrada, torció mis senderos, y ajuchó es la piedra, y es el camino, el último es el sendero, y viene torcido, el abuelo que lo endereza, como vemos en la escritura, David dice, endereza mis pasos, el abuelo que endereza mis pasos, entonces el abuelo endereza, pero viene torcido, por eso aquí habla de sendero torcido, y camino con piedra, si exacto, ese es el punto, ese es el ejemplo, el último viene a ser el ejemplo, por eso es que ya ajuchó mismo dijo, el vino la primera vez, para poder, apegarse a Yahweh, ahora la última vez, viene, para poder apegarse al pueblo, entonces es como, Yahweh sujetó, todas las cosas, a él, en la primera venida, la segunda venida, él mismo, se sujeta a Yahweh, y para sujetarse, tiene que ser como todos nosotros, en el sentido de necesitarle, y nosotros le necesitamos en este mundo, porque hemos fallado, y obviamente le necesitamos, porque nos creó, lo más lógico, pero me refiero, viéndolo desde el punto de vista, más carebarro, de que no entiende nada de la escritura, ¿por qué necesita usted al creador? porque es el que le da todo, entonces, fue para mí, acercó mis caminos con piedras labradas, tosió mis senderos, eso es lo que quería ver, es el verso 9, es que son piedras cortadas, a lo que se refiere a piedras cortadas, se podría decir, acercó mis caminos con, cortadas, entonces, se traduce como piedras labradas, y ahí lo traducen como espinos, porque los espinos cortan, entonces es como, o sea, se podría ver, de esa manera, curiosamente, Yahushua el camino, fue rodeado por la corona, de espinas, que claramente le cortó, entonces, por eso en una dice, piedras labradas, como cortadas, y la otra, espinos, fue para mí, como oso, que acecha, como león, en escondrijos, en Hosea, ¿recuerdan? este lunes, leímos esto mismo, ¿ven cómo se conecta? parecería que lo habíamos leído aquí mismo, en Hosea, Yahweh habló, el estudio anterior, de esto, fue para mí, como oso, que acecha, el oso, son los persas, hoy en día, Irán, que curioso, que curioso, lo que está pasando, fue para mí, como oso, que acecha, como ahorita, Irán, está acechando, viendo cómo destruye, Estados Unidos, Israel, en el sentido de, obviamente, Yahweh es el que hace esto, porque Yahweh permite, que esas naciones hagan eso, para que se cumpla su voluntad al final, de limpiar la tierra, de todo impío, fue para mí, como oso, que acecha, oso, los persas, los persas, en el sentido positivo, representan a los escogidos, Ciro, al último, entonces, fue para mí, como oso, que acecha, como león, león de Yahudá, en escondrijos, ambos positivos, como Ciro de los persas, como león de Yahudá, que conquistó Babilonia, Ciro, por eso la importancia, porque Babilonia tiene que caer, en esos tiempos finales, entonces, por eso Ciro representa eso, fue para mí, como oso que acecha, como cuando el Yeshua, que representa la segunda venida, así como el Yahudá, en el aspecto de que, cuando vemos el contexto, el Yahudá y el Yeshua, representan primero y último, claramente, cada vez que viniese, el primero y el último, una vez cada uno, cuando viniese, el primero y el último, vendrían a la par, con el Yahudá, por eso Yahushua vino, y Juan el Bautista, ahora viene Moshe, el Yahudá nuevamente, entonces, que se entienda, cuando digo el Yahudá, el Yeshua, en contexto, primero y último, por eso el último, tiene la doble porción, el Yeshua hizo el doble, de milagros que el Yahudá, por eso Yahushua, como el Yahudá, dijo que harían cosas más grandes, los del final, entonces, el Yahudá y el Yeshua, el Yeshua, una vez le dijeron pelón, mandó a llamarnos osos, y se comieron a los 42 jóvenes, 42 jóvenes, como los 42 meses, que reina la bestia, y que va a destruir la tierra, como ese oso, pero que se da por, el mandato de Yahweh, a través de la boca, del último, el Yeshua, y por eso odian a los dos testigos, y los van a ver, al menos en espíritu, como si fueran los culpables, de todas las plagas, en Oseas 13, 8, dice, como osa, que ha perdido a sus hijos, los atacaré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará, vean como dijo, osa, león, exactamente igual, y es que parece como si se arreglaran aquí los estudios, para que fueran todos conectados, fue para mí como oso, que acecha, como león en escondrijos, Satanás anda como león rugiente, viendo ahora a quien devorar, entonces esconde, para ver donde lo agarra Caín, el otro como oso, acechando, como el pecado, que Yahweh le dijo a Caín, que acecha a la puerta, curioso, que el oso, y el león, bueno, Estados Unidos se conecta mucho con, con el águila, obviamente, porque tienen el águila como el símbolo, pero hay mucha gente que llama a Estados Unidos, Babylon, ¿verdad? Babilonia, por muchas razones obvias, Babilonia tenía como animal, el león, y no solo eso, el león también está conectado, en cierta forma, con Inglaterra, y los Estados Unidos, vinieron de Inglaterra, pero a los blancos, al menos, entonces, tenemos que, dice, el oso y el león, como si dijera, Irán, y Estados Unidos, Irán y los ingleses, Irán, Persa, y Babilonia, ¿está claro? y lo digo todo, obviamente, por todo lo que está pasando ahorita, y aquí estamos en el verso, 10, que es la Dalet, y empieza diciendo, Dov, Dov, Orev, Ju, Li, para mí, Arié, León, sí, aquí me parece que es masculino, o sea, por la forma que lo está poniendo, sí me parece que es masculino, en Oseas es donde dice Osa, ¿verdad? pero aquí estoy en Lamentaciones, y me parece que es masculino, dice el verso 11, torció mis caminos, en realidad dice, mis caminos torció, de Rahá y Zoré, mis caminos desvió, como, imagínense, vino Mashiach, y Abuel le reveló la verdad, desde que nació, vino de una virgen, viene el último, y nace, en el catolicismo, o en el cristianismo, entonces, lo que pensaba que era el camino, pues no, todo torcido, mis caminos torció, desvió, dice entonces, torció mis caminos, y me despedazó, me dejó desolado, me despedazó, me dejó desolado, ¿verdad? después de que maten al testigo, como Moshe, se manifiesta el desolador, la abominación desoladora, entonces la tierra va a ser desolada, y todos los muchos, creyentes, que no aceptaron a los dos testigos, entonces por eso, y me despedazó, me dejó desolado, también en el sentido, de que el último, lo van a matar de una manera, diferente al primero, entonces habrá que ver, cómo va a quedar, el cuerpo, verso 12, Daraj, Kashto, entensó su arco, vean cómo, entensó es Daraj, que se podría traducir, se podría decir Derej, que es camino, o sea, cuando el último, entensa el arco, porque recuerden que el último, es el que viene con arco, Yahushua es la espada, el último es el arco, Apocalipsis 6, cuando el último, entensa el arco, lo que está haciendo, es dando el camino de Yahweh, para que la gente entienda, la doctrina del camino de Yahweh, ¿se me explico? Entonces, Derej, Kashto, se podría decir, camino, de su arco, como el camino, que lleva la flecha del arco, pero, dice, entensó el arco, que se podría decir, que el arco se entensa, para poder darle camino, a la flecha, ¿se me explico? Entonces, muy curiosa esa palabra ahí, como entensó, siendo Derej, pronunciado Daraj, entensó su arco, dice, entensó su arco, y me puso, y me puso como blanco, para la saeta, vean que acabo de decir ahora, que, los muchos, serían como esos, que van a terminar muriendo, cuando se manifiesta la dominación desoladora, después de matar a los dos testigos, y los muchos, van a ser básicamente, el blanco, de las saetas, del último, porque el último, no viene a criticar, a las naciones, que no aceptan a Yahweh, sino, a los que dicen, creer en Yahweh, y no hacen lo que Yahweh manda, a los hipócritas, fariseos, etc. Entonces, se van a volver el blanco, de las flechas, claramente, el último, se va a volver el blanco, de las flechas, de todos los pastores del mundo, por ende, va a sentir, como que es el blanco, de las flechas, del todopoderoso, porque, lo van a atrapar y matar, entonces, si queda claro, como se cumple con el último, y se cumple con los muchos, o sea, se cumple con el que tira del arco, y también, el que termina muriendo, que es el mismo, entensó su arco, y me puso como blanco, para la saeta, para la flecha, verdad, la heitz, que matará, la heik, si, donde dice, como blanco para su flecha, también se podría conectar, con las lluvias, la lluvia tardía, siendo las flechas, como lluvia, cada flecha, como una gota de lluvia, recuerden, que Yahweh, puso el arco, en los cielos, el arco iris, como el arco de guerra, por eso, el arco de los cielos, lo puso, para que, cada vez que llueva, o sea, caen como flechas, las gotas de agua, nos acordemos, que no va a volver, a destruir la tierra, por agua, con flechas de agua, ahora ser flechas de fuego, la lluvia, son como flechas del cielo, por eso, en el cielo, está el arco, estamos, entonces, el último, se manifiesta, como la lluvia tardía, por eso, viene con un arco, tirando flechas, de fuego consumidor, porque de su boca, sale el fuego, pero para los escogidos, agua de vida, estamos, entonces, entensó su arco, y me puso como blanco, para la saeta, verso 13, ya pasa a la letra, hey, y dice, hey, 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 que dice, hizo entrar en mis entrañas, las saetas de su aljaba, hizo que llegaran, hizo que vinieran, hey, es que curioso, se acuerdan que, la escritura dice, que el hombre que tiene muchos hijos, es como un hombre con muchas flechas en la aljaba, la bendición de tener muchos hijos, es como un hombre que tiene muchas flechas en la aljaba, para ir a pelear, no tener hijos, es como estar sin flechas para una guerra, por eso, aquí está diciendo, hizo llegar a mí, en mi interior, los hijos de su aljaba, entonces lo traducen como las flechas de su aljaba, pero es hijos en hebreo, ¿por qué es eso curioso? porque los hijos de Efraim, se van a volver en contra del último, y van a ser las flechas que lo van a atacar, entonces hizo venir a los hijos de su aljaba, que son un montón, los muchos, Efraim, para atacarlo, para que lo acabasen, en esta dimensión, y curiosamente, donde dice, aljaba, Ashpató, su aljaba, Ashpató, empieza con Esh, mostrando, una confirmación posible, de que mueren por fuego del cielo, los dos testigos, fuego del cielo, Esh, Ashpató, está, nos, entonces, hijos de su aljaba, porque los hijos, son como flechas, ¿verdad? ¿qué hacen los papás apenas tienen un hijo? nada, le dicen, haga usted eso, haga usted eso, haga usted eso, vaya, trágame aquello, vaya, trágame el otro, son flechas, los mandan allá, como si fueran el arco ellos, vean lo que dice Zacarías 9.13, de hecho, muy poderoso, bueno, sí, Zacarías 9.13, ¿por qué? más bien, porque he tensado, para mí hay audá, porque he tensado, para mí hay audá, ahora vimos que dijo aquí, tensó, entensó su arco, y me puso como blanco para la saeta, Zacarías 9.13, porque he tensado para mí a Yaudá como arco, por eso el último viene como el león de Yaudá, e hice a Efraín su flecha, Efraín es multiplicación, son muchos, por eso muchos hijos en la aljaba, por eso con sus flechas ataca al último, porque es Efraín los muchos los que lo van a atacar, no los escogidos, los muchos, por eso aquí está diciendo, hizo entrar en mí, mis entrañas, los hijos de su aljaba, los hijos de Efraín, los muchos, sí, esas de estas son flechas, lanzaré a tus hijos, Sion, que voy a decir que no tiene que ser, contra tus hijos, Grecia, vean como Sion conectado con Yaudá, y Efraín con Grecia, ¿por qué? porque los cristianos, son Efraín, y los de Yaudín, los pocos, son los que estarán en el monte Sion, entonces, lanzaré a tus hijos Sion, escogidos, contra tus hijos Grecia, cristianos, los 144 mil, hablándole a los muchos, los muchos, odiando a los pocos, un puro pleito, porque nadie quiere aceptar la verdad, solo los pocos, pero son pocos, entonces parece que nadie, Sion, contra tus hijos Grecia, y te haré como espada de Gibor, como espada de Valiente, como el último, la espada de Mashiach, el Gibor el último, el último como David, agarra la espada de Goliat, y mata al enemigo, entonces, porque he intensado, Darakti, Ki Darakti, porque he intensado, una vez más, porque he dado un camino, porque he dado mi camino, porque he intensado para mí a Yaudá, como arco, Efraín, entonces, ¿ya quedó claro eso? para mí a Yaudá como arco, e hice a Efraín su flecha, entonces, vuelvo al capítulo 3, de Lamentaciones, verso 13, con la letra G, hizo entrar en mis entrañas, las adetas de su aljaba, hizo que llegaran hasta mí, los hijos de su aljaba, que serían los de Efraín, y que se va a manifestar como un fuego, ahí como está en Esh, en aljaba, verso 14, fui escarnio, a todo mi pueblo, y a Hushua, fue en el madero, escarnio para todo el pueblo, que decía, ya y bájense, si usted es el Mesías, bájense, bla, 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 burla, 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 el último va a ser igual, y esta vez, el pueblo es más grande, y está por toda la tierra, entonces, imagino que se va a sentir bastante fuerte, todo el mundo va a odiar, al testigo como Moshe, y se van a burlar, de su doctrina, y después se van a burlar, de que lo agarraron, y después se van a burlar, de que lo mataron, y por eso Yahweh dice, que él se burlará, de todos ellos eventualmente, entonces, hizo entrar, en mis entrañas, las adetas de su aljaba, fui escarnio, a todo mi pueblo, vea que dice a mi pueblo, ni siquiera dice, a las naciones, a mis enemigos, no, a mi pueblo, porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, y porque ahora el pueblo, está esparcido por toda la tierra, pensando que son gentiles, entonces, va a parecer, que son las naciones, las que lo odian, pero en realidad, son el pueblo, porque en realidad, el último no viene a decirle nada, a las naciones, las naciones que no acepten a Yahushua, no van a recibir una reprimenda, del último, son los que dicen, aceptar al Mesías y la escritura, ya ha sido suficiente tiempo, para que las naciones, acepten la verdad, o busquen la escritura, o busquen al padre, o busquen la ley, entonces, de hecho, los últimos dos mil años, han sido para eso, principalmente, cuando empieza la última semana de Daniel, es para lidiar con el pueblo, por eso, Yahweh le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas, sobre tu pueblo, para traer perdón de pecados, tu pueblo, 70 semanas, entre la semana 69, y la última semana, la semana 70, habrían dos mil años, esos dos mil años, no son para lidiar con el pueblo, eran para lidiar con las naciones, pero ahora que se acaba, ese tiempo, dos mil años, o el periodo, de favor, en realidad, empiezan los últimos siete años, que es la última semana del pueblo, está claro, entonces, por eso, los dos testigos, vienen por el pueblo, para el pueblo, y el pueblo los va a odiar, verdadero pueblo, para que no se imaginen, solo los judíos, fui escarnio, a todo mi pueblo, burla, de ellos, todos los días, tres años y medio, se van a burlar, de la doctrina, después los meten presos, diez días, los diez días, no me imagino las burlas, por Facebook, Twitter, y todo lo demás, y después los matan, y viene la burla por eso, fui escarnio, a todo mi pueblo, burla, de ellos, todos los días, mil doscientos sesenta días, se le dan de prédica, van a estarse burlando, me llenó, de amarguras, me embriagó, de ajenjos, ajenjo, es una de las trompetas, se está hablando, la venida del último, cuando se da el ajenjo, para los muchos, en el mundo, me llenó de amarguras, amargura de ajenjos, está conectado, lo de amarguras, ya lo mencioné ahora con Jacobo, una y otra vez, con respecto al último, creo que no tengo que repetirlo, una vez más, me embriagó de ajenjos, eso lo conecta con el fin de los tiempos, una de las trompetas, los primeros tres años y medio, aquí en catorce y quince, obviamente empiezan con hey, 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 por si algo también, yo la R la pronuncio, como según he visto, debería ser pronunciada, como la pronunciamos en español, de hecho, pero, los, los, los ashkenazi, como venían de allá por Europa, y mucho, cerca de Francia, y todo eso, lo pronuncian como en francés, joh, entonces, por eso, digamos, cuando oyen, digamos, toda rabá, dicen toda jabá, entonces, por eso, van a oír en algunas ocasiones, muy diferente, la rage, pero bueno, por eso aquí, merorim, o, merorim, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, verso dieciséis, empieza con la bab, vaya, vaya grace, vaya grace, vaya grace, dice, dieciséis, empieza aquí, mis dientes quebró, con cascajo, me cubrió de ceniza, cascajo, alguno dice algo diferente al cascajo, piedra, mis dientes quebró con piedra, que duro, imagínense, digamos, como los que, mataban a pedradas, como Esteban, verdad, de fijo en alguna de esas pedradas, uno iba a la boca, mis dientes quebró con piedra, ahora, en lo que respecta a los impíos, los que pecan, y a Hushua se vuelve una piedra, que los despedaza, y a Hushua, que tiene los dientes blancos, como la leche, se vuelve la piedra de tropiezo, y piedra que despedaza, al que no cree, mis dientes quebró con piedra, me cubrió de ceniza, los dos testigos, se visten de silicio, como ceniza, y, la ceniza se hace cuando hay fuego, como la muerte de los dos testigos, como, hola, ofrenda de fuego, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, después dice el verso 17, que también con la bab, en estos, los tres de la bab, empiezan con i, 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 que es la bab, curiosamente, bab, 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 se puede ver como 666, entonces, mis dientes quebró con piedras, los dientes de Mashiach, son blancos como la leche, y él es la piedra angular, pero el acusador, es sur, es como una roca, tiro, Apocalipsis 28, que lo que hace es quebrar dientes, en el sentido de que, si la leche, es la palabra de Yahweh, y los dientes de Mashiach, son como la leche, entonces, el quebrar los dientes sería quebrar, romper la doctrina de la palabra de Yahweh, la verdadera, me cubrió de ceniza, bab, bab, es como tres hijos de hombre, como Mashiach, el Yahú, y el profeta, pero si lo vemos como número, sería un 6, un 6 y un 6, que obviamente se ve con, el anticristo, y lo dije, el hecho de que, si los dientes blancos como la leche, son la palabra de Yahweh, en Mashiach, dientes quebrados con piedras, sería como la doctrina falsa, que viene por, el falso Elohim, Satanás, Lucifer, después dice, me cubrió de ceniza, como lo que representa, ya lo que mencioné ahora, la muerte de los dos testigos por fuego, el estar en sufrimiento, como los que se tiraban ceniza, por estar en luto y demás, después dice, y mi alma se alejó de Shalom, me olvidé del bien, que espantoso, mi alma se alejó del Shalom, mi alma se alejó de la paz, cuando entró en guerra, en guerra espiritual, guerra mental, cuando lo atraparon, cuando estuvo en prisión, cuando estaría en prisión, se alejó de la paz, mi alma, y dice, me olvidé del bien, Tobá, o sea, se le olvidó todo lo bueno, todo lo bueno que existe en la vida, todo lo bueno que recibió del padre, en ese momento, se va a olvidar, verdad, me imagino, va a ser bastante duro, va a ver todo como lo peor del mundo, y de hecho es curioso, verdad, cuando una persona tiene depresión, es muy común vivir así, esa es la vida del depresivo, no hay nada bueno en la vida, para que esté deprimido, y cualquier cosa buena, le busca el lado negativo, para poder ver lo malo, y mi alma, se alejó del shalom, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Yahweh, que feo, hasta llegó a decirlo, hasta aquí llegó mi esperanza, la esperanza es la última que se pierde, pues, la perdió, hasta aquí llegó mi esperanza, es sorprendente, David diciendo esto, dice, y dije, perecieron mis fuerzas, conectado con, se alejó del shalom mi alma, por eso perecieron mis fuerzas, recuerden que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, el shalom, que sobrepasa todo entendimiento, es Yahushua, cuando dice, se alejó mi alma del shalom, es como mostrando, que el alma del último, el alma de la congregación, se alejaría de Yahushua, y por eso, estarían en guerra mental, por no tener la paz, que sobrepasa todo entendimiento, me olvidé del bien, por haberse alejado de Yahushua, se olvidó del bien, que representa lo último, la segunda avenida, el bueno, por alejarse de Yahushua, se olvidó de quien es, el último, como todos nosotros, si nos alejamos de Yahweh, empezamos a buscar ser como otras personas, como el de la tele, como el actor, como el cantante, si vamos al interior buscando a Yahweh, cada vez más somos como debemos ser, ayer, a uno de estos días, escuché, un dicho de un artista, cantar, es un músico, no recuerdo el nombre del músico, lamentablemente, pero fue muy bueno el dicho, porque decía, a mí me tomó muchos años, llegar a aprender a tocar como yo, porque toda la vida, trató de tocar como Hendrix, como este, como el otro, pero después llegó a conocerse a sí mismo, y tener su propio estilo, y es igual con todos nosotros, uno normalmente empieza, ok, quiero ser como mi papá, quiero ser como tal maestro, quiero ser como esto, quiero ser como esto, y a través de esas inspiraciones, llega eventualmente a saber quién es, el problema es cuando ponen, a esas personas en un pedestal, como el ojim, y quieren ser simplemente eso, no son capaces de, buscar su propia identidad, si me explico, mi alma se alejó del shalom, cuando la congregación, o el último, se alejaron de Mashiach, la paz que sobrepasa tu entendimiento, se olvidaron del bien, se olvidaron del último, se olvidaron de que volvía a venir, se olvidaron de la segunda venida verdadera, porque están esperándole en el cielo, en el rapto nada más, en el caso del último como decía, llegó a estar en guerra mental, cuando lo metieron preso, y por ende se olvidó que existe el bien, porque todo lo veía mal, y eso hizo que dijese, perecieron mis fuerzas, ya no tengo a Mashiach, porque todo lo puedo en Mesías, que me fortalece, pero al el alma, alejarse del shalom, perecen sus fuerzas, al alejarnos de Mashiach, no tenemos fuerzas para nada, porque alejados de él, no podemos hacer nada, y mi esperanza en Yahweh, la esperanza es lo último que se pierde, por eso viene de último, el final, fin de los tiempos, y el mismo último, va a llegar un momento, donde va a perder esperanza, como de fijo Juan el Bautista, cuando veía que venía a las paredes, y dije, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Yahweh, que Yahweh tenga misericordia, y vean como eso es, bab bab bab, 666, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Yahweh, el que sigue al falso Mesías, va a terminar perdiendo la esperanza, y sus fuerzas, porque no tiene la fuerza de Mashiach, 19, con la Zain, dice, Sejar, acuérdate, de mi aflicción, y de mi abatimiento, vean, en el verso 1 había dicho, yo soy el hombre que ha visto aflicción, ahora en el 19, está diciendo, acuérdate de mi aflicción, no se le olvide, en la letra Zain, que es la 7, que representa el milenio, el Shabbat, cuando Yahweh resucita al último, se acuerda de todo lo que había prometido, y quitar la aflicción, de los últimos 6 milenios, como diciendo, yo soy la humanidad, que ha visto aflicción, desde el primer milenio, cuando llega el séptimo, acuérdate de mi aflicción, para que me la quite, acuérdate de mi aflicción, y de mi abatimiento, del ajenjo, y de la hiel, el ajenjo de amargura, que le dio al último, como salen las trompetas, y la hiel, que le dio a Yahushua, como salen los evangelios, cuando estuvo en el madero, acuerda, abatimiento, de la ajenjo, y de la hiel, acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, de la ajenjo, y de la hiel, verso 20, igual, Sacor, en memoria, lo tendré aún, porque mi alma, está abatida, dentro de mí, entonces dice, perdí mi esperanza, pero sabe que, voy a seguir recordándolo, por si algo, lo tendré aún, en mi memoria, porque mi alma, está abatida, dentro de mí, como también diciendo, es porque mi alma, está tan abatida, que me hizo perder la esperanza, pero no puedo hacer eso, también en el sentido, de como Yahweh, nos mantiene en su memoria, a pesar de que, estemos en aflicción, y pensemos que no, nos recuerda, lo tendré aún, en memoria, porque mi alma, está abatida, dentro de mí, esto, recapacitaré, en mi corazón, verso 21, Zot, esto, Ashiv, pensaré, o, no, volveré, por eso, recapacitaré, esto, haré volver, a mi corazón, como acaba de decir, perdí mi esperanza, perdí el shalom, pero ahora dice, esto, haré volver, porque se acordó, lo mantuvo en la memoria, entonces la esperanza, vuelve, las fuerzas, vuelven, como la resurrección, vuelve la vida, entonces, esto haré volver, a mi corazón, por cierto, ojil, dice, esto haré, esto recapacitaré, mi corazón, por lo tanto, esperaré, sí, por lo tanto, ojil, esperaré, y eso era en Zain, Shabbat, siete, arma, corona, y recuerdo, por eso, memoria, 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 en la, Dalet, había dicho, torció, como la Dalet, es un hombre como torcido, torció mis caminos, y me despedazó, después en la Hei, que es un hombre, llamando la atención, una ventana, revelación, hizo entrar las aetas, fue burla, como el hecho, de que la gente va a decir, véanlo, búrlense, he aquí, lo matamos, después el 16, que tenía que ver con la Vav, el hijo del hombre, dice, mis dientes quebró con piedras, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó del shalom, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Yahweh, eso con la Vav, curioso, la Vav conecta, une, pero aquí está diciendo, se me fueron las fuerzas, se me fue el shalom, como más bien, lo contrario de lo que hace la Vav, de unir, se empezó a desprender, de Mashiach, que es la Vav en sí, porque fue clavado por nosotros, también el alma fue dada a Adam, el sexto día, aquí habla de su alma, después, verso 19, Zain, acordarse, ya lo mencioné, se acuerdan que la Zain, la Vav es la luz de Yahweh descendiendo, la Zain es la luz de Yahweh ascendiendo, devolviéndose, entonces, qué curioso que dice, esto haré volver a mi corazón, como la Zain, que devuelve, por eso la memoria, ¿qué hace? recuerda, lo lleva a uno de vuelta, a lo que vivió, para volverlo a ver, en la imaginación, ¿me explico? entonces, por eso, menciona memoria, con la Zain, y volver, recapacitar, y abatida, como por el arma, que representa la Zain, es una espada, que causa aflicción, ah sí, espantoso, esto se parece mucho, a la historia de Job, curiosamente, lo está diciendo Jeremías, de Jeremías, no vemos cosas así, pero él dice, yo soy el hombre, que conoció aflicción, entonces Jeremías está diciendo, yo soy como Job, y como sabemos ambos, son como el último, verso 22, la JET, dice, Hasdei, Hasdei, tu favor Yahweh, por tu favor Yahweh, no hemos sido consumidos, porque Yahushua es bueno, y nos dio el favor, hace dos mil años, no nos consumió, porque nos dio el perdón, de pecados, vean que esta es la letra 8, JET, que ya representa la eternidad, después del milenio, representado por la Zahín, y aquí está diciendo, por tu favor, no nos has consumido, como diciendo en el juicio final, no consumiste a todos, por tu favor, defendiste como abogado, a los justificados, para entrar a la eternidad, por tu favor Yahweh, no hemos sido consumidos, porque nunca, decayeron tus misericordias, y esto es la JET, como la misericordia, y el favor nos protege, así como una cerca, lo puede proteger, de algo que venga, hacia usted, para golpearlo, el favor de Yahweh, nos protege, de la acusación del enemigo, de la muerte misma, entonces, por el favor de Yahweh, no hemos sido consumidos, porque nunca, decayeron sus misericordias, JADASHIM, NUEVAS, JADASHIM, NUEVAS, la JET, es el nuevo comienzo, por eso es la primera letra, de la palabra NUEVO, JADASH, JODESH, el mes, nueva energía, nuevo mes, nuevo tiempo, nueva temporada, JODESH, MES, JADASH, NUEVO, 8, valor numérico de la JET, nuevo comienzo, por eso el domingo, es el nuevo comienzo, de la semana, el octavo milenio, es el nuevo comienzo, de la creación, nuevo cielo, nueva tierra, entonces, NUEVAS son cada mañana, confirmando lo que les decía, del día, como el inicio, de la nueva creación, Yahushua, cuando Yahweh, creó todo, lo primero que hizo fue, crear el tiempo, el día, verdad, y hizo la creación, y fue el primer día, cuando hizo la luz, cuando, el principio, creó el ojim, los cielos y la tierra, en ese verso, en el principio, quiere decir, que lo primero que hizo, fue el tiempo, principio, en el principio, creó el ojim, los cielos, el espacio, y la tierra, la materia, entonces, el orden de las cosas, fue tiempo, espacio, materia, claramente, porque la materia, necesitaba un espacio, y el espacio, necesitaba el tiempo, siendo el espacio, tiempo, como Adán y Eva, Eva y Adán, respectivamente, entonces, con todo eso que dije, lo decía, por el hecho, de que la JED, es nuevo comienzo, y aquí dice, nuevas son cada mañana, como el nuevo cielo, la nueva tierra, creados en el octavo milenio, nuevas son cada mañana, grande, es tu, fidelidad, grande, es tu, emuná, y a Hushua, es en quien debemos tener emuná, para conocer al padre, por eso es grande, en realidad, aquí dice, Rabah, mucha, es tu emuná, mucha, es tu firmeza, Hadashim, lafkarim, nuevas, son cada mañana, cada mañana, si son nuevas, cada mañana, es porque el día nuevo, empieza en la mañana, si me explico, porque para los judíos, empieza en la noche, entonces, porque es nuevo hasta el otro, después de 12 horas, entonces, el día nuevo, es en la mañana, porque es ahí donde son las misericordias nuevas, si me explico, pero, está bueno ese aspecto de entenderlo, de por qué empieza en el día, nuevas son cada mañana, muchas, muchas, es tu, muchas tu fidelidad, tu firmeza, tu emuná, verso 24, mi porción es Yahweh, Helki, Helki Yahweh, Amara, Nashi, mi porción es Yahweh, dijo mi alma, por cierto, esperaré en él, mi porción es Yahweh, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré, vean el 24, el último de la letra Jet, que se conecta con el último de la letra Vav, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Yahweh, eso fue, antes de morir, después viene el Shabbat, después viene el nuevo milenio, y dice, por tanto en él esperaré, recuerden que Paulus nos enseñó, que, hay tres cosas que son eternas, entre esas están, el amor y la esperanza, la profecía se va a acabar, la esperanza es eterna, por eso, cuando entramos al nuevo cielo, nueva tierra, que presenta aquí, como el octavo milenio, el octavo día, la Jet, dice, por tanto en él esperaré, porque la esperanza continúa por la eternidad, aunque uno un día haya perdido la esperanza, Yahweh se la devuelve, porque él es fiel, mucho, y cada día son nuevas, sus misericordias, entonces, mi porción es Yahweh, así como la porción de Yahweh, de Jacob, en el sentido de que, cada ángel, tiene una porción de gente, para él, Yahweh, tuvo como su porción, al pueblo de Israel, como lo vamos a ver en Deuteronomio, eventualmente, pero ahora ya, David está diciendo, mi porción es Yahweh, yo no quiero a nadie más, en los cielos, no quiero a ningún otro de los him, más que Yahweh, como un levita, que tenían de porción a Yahweh, como el último, viene como Moshe, cuyo nombre también era Leví, y viene por sacerdocio de Melquisedec, mi porción de Yahweh, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré, cuando uno pone una cerca, está determinando, la porción de una persona, y la porción de otra persona, la porción pública, la porción privada, como la cerca de Heth, entonces, verso 25, que es con la Tet, la letra Tet, que es la letra de Tob, que es bueno, y así empieza el verso, de hecho, es el verso 26, 26, valor numérico de Yahweh, y Yahushua dijo, Yahweh es Tob, Yahweh es bueno, entonces, en el verso 26, que en este caso, si se puede hablar, de que el verso está marcado, porque fue el mismo Yumiah, el que los hizo, a través del acróstico, él fue el que escogió, que el verso número 26, empezara con Tob, porque el 26, Yahweh es Tob, es bueno, entonces dice, bueno, es Yahweh, aquí, bueno, 25, 26 y 27, en todos empieza con bueno, 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 Tob, 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 25, 26 y 27, bueno es Yahweh, a los que en él esperan, al alma, que le busca, bueno, es Yahweh, para con, los que le esperan, para el alma, que le busca, tirchenu, eh, tirchenu, 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 que sería de, darash, de buscar, de la segunda interpretación, con eso me refiero, a que se puede entender, tan simple como, aquel que busca, Yahweh en la escritura, aquel que busca, Yahweh a través del estudio, yéndose a un nivel, más allá, de lo que es la letra, ese es el que va a recibir, el gozo, de Yahweh, bueno es Yahweh, a los que en él esperan, el alma que le busca, verso 26, bueno, es esperar en silencio, la salvación, de Yahweh, bueno, es esperar en silencio, porque él se había atrevido, a decir, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza, en Yahweh, pero mejor es, quedarse callado, no decirlo con la boca, porque se manifiesta, más fácil, lo que le tema, eso le vendrá, si me explico, entonces, mejor es estar callado, esperando la salvación, sabiendo que va a venir, entonces, para qué se va a andar quejando, es como, el niño inmaduro, bueno, niño joven, niño, cuando va en carro, para algún lugar, un paseo, muy común, ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? porque no sabe, entonces, el que sabe, más bien disfruta el camino, porque es necesario, entonces, la falta de conocimiento, y madurez espiritual, hace que venga la queja, y el por qué, y el qué le pasa, y por qué me está pasando esto, espérese, va a pasar, ¿por qué pasa? es temporal, con solo que sea algo, que esté pasando, sepa que va a terminar, pasando, en el pasado, etcétera, simplemente entienden la conexión, la tet, valor 9, como serpiente, como canasta, bondad, son los versos 25, 26 y 27, obviamente, como el cordón de tres dobleces, el central, es el que le da fuerza a los otros dos, como en este caso, el 26, le da fuerza al 25 y 27, o sea, Yahweh que es 26, y el 26, valor de Yahweh, empieza con Tov, y es el verso de esos tres, que menciona la salvación, confirmando que Yahweh, el 26, descendería como Yahushu, a la salvación de Yahweh, para que después se manifestase el bueno, aquí donde dice la salvación, dice, lit, lit, y el 26, y el 26, y el 26, y el 26, y el 27, es bueno esto, para que se le haga más fácil, para que entienda mejor, es mucho mejor, cuando a uno de niño, le inculcaron la escritura, que cuando llega al puro final de su vida, y empieza a leer la escritura, se le va a dificultar más, entonces, es bueno llevar el yugo, desde la juventud, es bueno decidir, seguir a Yahweh, desde que uno estaba joven, como, bueno, le es al hombre, llevar el yugo, desde su juventud, bueno para el Geber, cargar sobre él el yugo, desde joven, dice el 28, que empieza con la yud, la yud, que es la letra, que es una mano, o el brazo entero, valor numérico 10, como los 10 mandamientos, y algunas otras cosas, representa obra, poder, mano, y dice, bueno, continúa el anterior, bueno le es al hombre, llevar el yugo, de su juventud, que se siente solo, y calle, no que se siente, de sentimientos, emociones, que se siente, como cálmese, tome asiento, es el punto, no anda de arriba y para abajo, todo estresado, por la ansiedad, de cómo va a ser, no, tome asiento, repose, porque Yahweh, trabaja más, cuando uno reposa, cuando uno está estresado, ansioso, le está poniendo, bloqueo, a lo que Yahweh quiere hacer, entonces, mejor reposar en él, por más que el corazón, le quiera reventar, de emociones, por eso es que es bueno, llevar el yugo, desde juventud, porque llega un momento, donde se acostumbra, exacto, verdad, Yahushua dijo, llevas mi carga y mi yugo, porque mi carga es ligera, y mi yugo fácil, como les he dicho, es fácil, pero cuando uno se aleja de él, se vuelve difícil, y ese es el problema, cuando uno se aleja, de la paz, que sobrepasa tu entendimiento, y de la esperanza, entonces, que se siente solo, y calle, porque es Elohim, quien se lo impuso, todo lo que pasa, sucede por su voluntad, entonces está pasando algo, que ese calmado, siéntese, y espérese a que pase, porque fue Yahweh, el que lo impuso, como el mismo Yahushua, que estuvo dispuesto, a ir y morir por nosotros, pasar esa burla, esos golpes, y todo lo sufrimiento, que pasó por nosotros, y él dijo, Yahweh me lo impuso, tengo que hacerlo, mostrándonos lo que es, obediencia, hasta el, la muerte, que se siente solo, y calle, porque Elohim, es quien se lo impuso, como el último, solo en prisión, y en el sentido de nosotros, lo que mencioné ahora, de tener shalom, ponga su boca, en el polvo, ponga su boca, en el polvo, por si aún, hay esperanza, o sea, inclínese hasta el suelo, humíllese ante el padre, porque tal vez, lo salve, por si hay esperanza, como Job, que hizo eso, en vez de lo que le dijo la esposa, la esposa que le dijo, maldiga su Elohim, y muérase, él dijo, no, mejor me quedo calladito, voy hasta el suelo a orar, porque tal vez, hay esperanza, y de hecho, la hubo, y Abuel le devolvió todo, y el doble, entonces, ponga su boca, en el polvo, por si aún, hay esperanza, de la mejilla, al que le hiere, después de haber dicho, en el 26, Yahweh, su salvación, Yahushua, ahora dice, de su mejilla, al que le hiere, que nos dijo Yahushua, les enseño algo más, elevado que, la ley de justicia, la ley del favor, si a alguien le golpean una mejilla, ponga la otra, está usando la Torah, bueno, en este caso, los escritos, que se siente, dice, ponga, su boca en el polvo, ya lo dije, de la mejilla, al que le hiere, como la, la yad, la yud, es una yad, es una mano, con lo que golpean, por eso aquí, de la mejilla, al que le hiere, y sea colmado, de afrentas, si es necesario, que uno tenga que ser, colmado de afrentas, por la voluntad del padre, para el bien de otros, que entren al reino, pues que sea así, que se llene de afrentas, de burlas, de críticas, de insultos, de la mejilla, al que le hiere, entonces el último, termina cumpliendo, lo que Yahushua dijo, de ponerle otra mejilla, y sea colmado de afrentas, una vez que lo maten, pregunta, el verso 3, 28, no dice el ojimo, si no lo veo en el hebreo, voy a verlo en el hebreo, un segundo, si no, no dice el ojimo, 28, dice, que se siente, solo, bellidom, que se siente solo, y calle, porque, se lo impuso, él, o se lo impuso a él, entonces, o sea, se deduce, que di abuel, que lo impuso, di abuel que hace todo, pero si, el ojimo aparece ahí, en ese verso 28, por si algo, que se siente solo, y calle, porque, se lo impuso, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla, al que le hiere, y sea colmado de afrentas, en la yud, y esos son los mandamientos, como, por fallar los mandamientos, recibimos aflicción, por fallar los mandamientos, somos acusados, por fallar los mandamientos, nos pueden golpear en la mejilla, pero tenemos que soportarlo, porque nos lo merecemos, de ser así, por fallar los mandamientos, tenemos que humillarnos, y pedir perdón, arrepentimiento, en el polvo, entonces, como se conecta todo, con los mandamientos, ahora si, CAF, letra CAF, valor 20, que es una palma de la mano, y dice, 31, 31, 31, 32, 33, empiezan con, que, que quiere decir, porque, quiere decir, cuando, y hay otras, que le dan de definición, pero en si, sería, porque el adón, no desecha para siempre, bendito Yahweh, el 20, y dice, el soberano no desecha para siempre, en el gregoriano, están en el año, 2020, esperemos que sea, porque ya ese es el momento, en el que se va a mostrar, que el no ha desechado a su pueblo, porque, no desecha, para siempre, Adonai, porque si aflige, también se compadece, no es porque si aflige, no, es porque si el aflige, también va, a padecer, exacto, entonces, porque si el aflige, también tendrá misericordia, antes, si aflige, bueno, porque si aflige, también se compadece, también tiene misericordia, según la multitud, de su favor, según la multitud, según su mucho favor, verso 33, porque no aflige, ni entristece, voluntariamente, a los hijos de los hombres, no es como que, él le dio la gana, y quiere hacer a la gente triste, no, no es porque, le da la gana, o sea, hay mucha gente, que es así, aún lo que acabo de decir, con la depresión, la persona misma, se hace triste a sí mismo, hay gente, parejas, que, le hace la vida imposible al otro, lo quiere ver triste, porque si lo ve feliz, se amarga, le da celos, de que esté feliz, de otra manera, que no sea, entonces, y Abuel no es así, y Abuel no actúa, como los seres humanos, por emociones, por impulso, por carne, por inclinación al mal, no, si él aflige, es porque es necesario, para algo, y por eso debemos aceptarlo callados, y tratar de ver, qué es ese algo, para aprenderlo, antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de su misericordia, porque no aflige, ni entristece voluntariamente, no es por su voluntad, que somos afligidos, él no quiere que nos aflijamos, somos nosotros, los que por no entender, nos afligimos, y también, obviamente, porque, al no cumplir los mandamientos, se vienen las consecuencias, no es que él dice, hey, sufra, no, más bien nos dice, haga esto, no haga esto, para que no sufra, su voluntad es que no suframos, cuando sufrimos, no es por su voluntad, es por la nuestra, de desobedecer, y en el caso de Yahushua, que no desobedeció y murió, obviamente, no era la voluntad de Yahweh, que Yahushua llorase, estuviese triste, o tuviese dolor, pero si era la voluntad de Yahweh, que él pagara por nuestros pecados, y esa era la única forma, entonces, la voluntad de Yahweh, no era el sufrimiento de Mashiach, era el pagar por nuestros pecados, si me explico, la gente que se enfoca en lo negativo, va a decir, ay, él mató a su propio hijo, que bárbaro, porque no afligen, en tristeza voluntariamente, a los hijos de los hombres, y esa era la CAF, de 20, de palma de la mano, no desecha para siempre, como alguien que abre la palma de la mano, para aceptar algo de vuelta, para agarrar algo, que antes había desechado, si se aflige, también se compadece, según la multitud, de su misericordia, porque no aflige, ni en tristeza voluntariamente, a los hijos de los hombres, Lamed, es un buen, es el pastor, es la vara del pastor, el callado, tiene conexión con enseñar, aprender, y dice el verso 34, Ledajei, Ledajei, desmenuzar bajo los pies, a todos los encarcelados, de la tierra, desmenuzar bajo los pies, a todos los encarcelados, encarcelados de la tierra, las naciones van a pisotear, o hollar la tierra apartada, la Jerusalén de hoy en día, por 42 meses, van a hollar bajo sus pies, y de misma manera, se puede ver como el hecho, que matan a los dos testigos, y no los dejan, que sean enterrados, por eso ya después, va a venir y desmenuzar, a todos los que están, en esta tierra, impíos, desmenuzar bajo los pies, a todos los encarcelados, de la tierra, encarcelados, perdón, encarcelados de la tierra, como los que han pecado, por eso tienen cadenas, o cárcel, torcer el derecho del hombre, delante de la presencia del altísimo, como la lamed, se puede ver, la lamed es una vab, que es recta, y una caf, que es, como un medio círculo, básicamente, entonces da la vuelta, es como una torcedura, entonces la vab viene como recto, y después la caf la dobla, entonces como, esa es la lamed, que empieza como un camino recto, y después se tuerce, ¿cómo? que es similar a, el último, que viene torcido, y a través de Yahushua, se endereza, y asciende al padre, como la lamed, es la única letra que asciende, y se convierte en el buen pastor, el del callado, la bávilacuf, perdón, la bávilacaf, hacen la lamed, la caf es un trono, la báv es un hijo de hombre, el hijo de hombre sobre el trono, es la lamed, el buen pastor, que antes estaba torcido, pero después de Yahweh enderezó, para ascender al padre, a través del único camino que hizo, Yahushua, entonces aquí donde vemos esto, dice, por un lado también el 33, que fue la edad que murió Yahushua, porque no aflige, ni entristece voluntariamente, a los hijos de los hombres, la idea no era afligir a Yahushua, era salvar a los hombres, 34, desmenuzar bajo los pies, a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre, como la lamed se tuerce, delante de la presencia del altísimo, trastornar al hombre en su causa, el adón no lo aprueba, y Yahweh no aprueba ninguna de las tres cosas anteriores, y todas tienen que ver con torcer, como la lamed está torcida, trastornar al hombre en su causa, el hombre, la báv, trastornarlo, la caf de abajo, el adón no lo aprueba, el 37, empieza con la letra mem, la letra mem, de Mashiach, agua, fuente, lugar de, y como dije, es la mem de Mashiach, Mesías, Yahushua, un jiu, y empieza diciendo, mi, sé, ¿quién es este? o quién, sí, ¿quién es el que? diga, bueno, aquí lo traducen, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo, que el adón no mandó? una vez más, rete, contra, super, confirmando, que todo lo que pasa sucede por su voluntad, es el que piensa que todo viene del chance, el que está ciego, como los que piensan en evolución, Big Bang, están tan ciegos, como los monos, curiosamente, cuando Yahweh destruyó la torre de Babel, una parte de ellos los hizo como monos, es muy curioso que por la confusión de Babilonia, crearían la evolución, diciendo que vienen de los monos, entonces, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo, que el adón no mandó? ¿quién será el, falto de entendimiento, que se atreverá a decir tal tontera? la mayoría de la humanidad, todo pasa porque, él lo mandó, todo, entonces, por eso he dicho, aún, el haber comido el fruto del conocimiento, era parte del plan, ¿quién puede decir que él no lo mandó? él nos dijo, no coma para que no muera, porque, como dice arriba, no aflige ni entristece voluntariamente, pero no hay nada que pase que no sea por su voluntad, entonces, no es que comimos para sufrir, no, comimos para aprender, y ese era el plan de Yahweh, no que sufriéramos, por eso nos dijo, no coma, pero él sabe que íbamos a comer, ni que fuera, vale, entonces, dice, de hecho, él dijo, cuando coman, morirán, ya lo había afirmado, desde que se los dijo, entonces, dice la mem, que es Mashiach, recuerdan que mi, en hebreo, es quien, y eso hace alusión a Mashiach primero, ma, quiere decir que, y hace alusión al último, segunda venía Mashiach, entonces, en este caso, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo, que la don no mandó? obviamente, esta pregunta es retórica, no se refiere a Yahushua, porque Yahushua, más bien es el que nos dice, que todo viene del padre, de la boca del altísimo, no sale lo malo y lo bueno, de la boca del altísimo, no sale lo malo y lo bueno, que quede claro, para que no se vea como una contradicción, porque Yahushua dijo, no puede ser posible, que de una misma boca, de una misma fuente, salga agua dulce, y agua amarga, pero eso se refiere, a palabras para hacer daño, para causar daño, al propio, como el chisme, inclinación al mal, etcétera, aquí está hablando, de que las cosas, que uno percibe como malas, también vinieron por voluntad del padre, recuerden, Isaías, en el 45, dice, el verso 7, yo formo la luz, y creo las tinieblas, hago la paz, y creo la adversidad, solo yo, Yahweh, soy el que hago todo esto, Satanás no tiene ningún poder, es un siervo, y Yahweh es el que hace todo, como lo acabo de decir aquí, pero no se puede, ver como una contradicción, que quede claro, hay que entender todo junto, también por eso es que dice, yo formo la luz, porque ya existía, es eterna, forma algo que ya está, y creo las tinieblas, porque no existían, hubo que crearlas, y como fueron creadas, pueden ser destruidas, como lo van a hacer, la luz es eterna, no puede ser destruida, como la energía, que no se puede destruir, solo se puede cambiar, estamos, como el agua de vida, que no se sabe que es, maim, aguas, que son, la pregunta en hebreo plural, maim, que quiere decir aguas, pero también se puede ver como, que son, y, tiene el estado sólido, vapor, y, líquido, como las diferentes manifestaciones, de la palabra, de Yahweh, etcétera, entonces, quien será aquel, que diga que sucedió algo, que Adon no lo mandó, de la boca del altísimo, no sale lo malo, y lo bueno, Yahweh mismo lo dijo, en Isaías, por la voluntad de Yahweh, la palabra, que di Yahushua, creó a Satanás, el malo, de la boca del helión, no sale lo malo, y lo bueno, y vean como menciona, primero lo malo, después lo bueno, porque lo malo, es esta realidad, después viene lo bueno, bendito Yahweh, no sale lo malo, y lo bueno, este mundo, y el que viene, todo creado, a través de su boca, la palabra, y la voz, verso 39, ¿por qué se lamenta, el hombre viviente, la mente es el hombre, en su pecado, ¿por qué se lamenta, el que vive, porque se anda quejando, que se lamente, el que anda pecando, porque le toca, castigo, o ira, si no es hijo, ¿se me explico? entonces, aquí una vez más, lo que les he dicho, cuando la escritura dice, que vengan con llanto, y con lloro, se refiere al arrepentimiento, no dice que hay que andar llorando, todo el día, por eso dice, que llore, el que ha pecado, para que se arrepienta, y sea sanado, y viva, y por ende, se goce, porque, porque va a llorar, el que está vivo, es ilógico, entonces, ¿por qué se lamenta, el hombre viviente? la mente es el hombre, en su pecado, 39, ¿verdad? en su pecado, la mente es el hombre, en la mem, como la mem, Mashiach, fue el que perdonó, nuestro pecado, de la boca, del león, no sale lo malo, y lo bueno, eso, se conecta, con lo que les decía, el último, y el primero, porque es que la gente, algunos tienen problemas, con que el último, venga como hijo pródigo, si al final, todo salió de la boca, de Yahweh, si me explico, todo el plan, aún el hecho, de que tenía que fallar, para poder entender, lo que es fallar, y que nadie tenga excusa, en el juicio, y le diga a Yahweh, hey disculpe, pero es que el Mesías, nunca falló, entonces él no sabe, lo que es eso, y va a salir el último, y decir, pero yo si sé, entonces al lado condenado, estamos, entonces, por eso, Yahushua dijo, que tienen a Moshe, para que los condene, Yahushua es el que defiende, el que condena, es el último, porque pasó por lo mismo, no tienen excusa, dice entonces, vamos a ver, de la boca del león, no sale lo malo, y lo bueno, último y primero, se podría ver, no que el último sea malo, simplemente conoció, lo que era malo, siendo el árbol del conocimiento, del bien y el mal, por eso salió de él, lo bueno y lo malo, y después habla del viviente, como el árbol de vida, Yahushua, que perdona nuestro pecado, por eso que sufra, el que está en pecado, pero que se alegre, el que está vivo, porque tiene a Yahushua, y vea como aparece, lo bueno y lo malo primero, después el viviente, o sea, primero el árbol del conocimiento, y después el árbol de vida, como sucedió, en el jardín, comieron el árbol del conocimiento, y después Yahweh escondió el de vida, lo cual entregó, en el cuarto milenio con Yahushua, al morir en el madero, y ambos aparecen en la mem, porque recuerden que Mashiach, primero y último, árbol de vida, árbol del conocimiento, ambos con mem, ambos aquí mencionados, letra nun, sería la que sigue, curiosamente, está en el valor, en el verso 40, la nun apareció de 40, ¿por qué es eso curioso? porque la nun es Mashiach, pero caído, en Afal, entonces se refiere al último, como lo he venido diciendo todo el estudio, ¿y cuándo aparecería el último? después de los 40 jubileos, de haberse manifestado Yahushua, el primero, ¿estamos? entonces la nun está de 40, Yahushua sería la Aleph, el primero, después de 40 jubileos, aparece el último, que es descendiente de Nun, curiosamente, ¿verdad? como Josué hijo de Nun, el último es hijo de Nun, por eso representa a Mashiach caído, y aparece aquí en la 40, para representar el final de los 40 jubileos, aparecería el último como nun, escudriñemos nuestros caminos, que es lo que viene a ser el último, para poder entender la verdadera doctrina, porque hasta el momento, al parecer, parece que no lo han escudriñado, en las iglesias cristianas, los teólogos, solo siguen y repiten, y repiten, y repiten lo que otro hombre les dijo, que no verificó, verdaderamente, 37, empieza con, ¿mí? ¿quién? Yahushua, 39, empieza con, ma, que, el último, entonces vean como el 37 y 39, primero y último, y en el medio, está, mi pi, que quiere decir, de mi boca, o de la boca en realidad, de la boca, de la boca del altísimo, de la boca del altísimo, entonces, mi pi, de la boca, porque, de la boca, que está en el centro, ¿se acuerdan que les dije ahora, que esos tres versos, se amarran en el del centro, cada verso del lado, está conectado con el del centro, como el 26 de Yahweh, con los otros dos, ¿sí me entendieron eso ahora? Ahora tenemos estos otros tres, como cordón de tres dobleces, Abraham, Isaac y Jacob, y, en un extremo pone al mi, en el otro extremo pone al ma, primero y último, y en el centro está la boca, de donde sale, la palabra y la voz, en el centro la boca, de donde salen ambos, mi y ma, entonces, me pareció eso muy poderoso, la boca salen los dos, 37, 38, 39, 37, el mi, 39, el ma, curioso también, mi, después boca, después ma, y después viene el 40, que como ya hemos hablado, es muy posible que el testigo, muera a esa edad, por la edad en la que murió Moshe, que es el multiplicado 40 por 3, por los 40 jubilados, por otro montón de cosas, es muy posible que muera a los 40, en cuyo caso, habría empezado a los 37, y por ende, empezaría desde que recibe al mi, como mi cael, entonces, a los 37 empieza como mi, después empieza a predicar como la boca, después se convierte en el ma, y en eso, viene, vendría la muerte, cuando pasa a la nun, y que es la nun, caer, entonces, 37, 38, 39, como Mashiach, predicando por 3 años, y al final, cae, lo matan, pero ya quedó claro, ahora había mencionado el 33, se había conectado con la muerte de Mashiach, el verso 33, ahora este verso 40, se conecta con el último, y por ende, 37, 38, 39, con el ministerio, entonces dice, escudriñemos nuestros caminos, en el 40, escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvamos a Yahweh, y busquemos, y volvamos a Yahweh, como tener que resucitar, después de haberse ido, y escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvamos a Yahweh, quiere decir que se habían alejado, quiere decir que habían caído, por eso la nun, de caer, de alejarse del padre, 41, levantemos, como la resurrección, lo que les decía, 41, Nisah, levantemos, en realidad sería, bueno, si es como una orden, como en Shema, Nisah, levanten, nuestros corazones, entonces, levantemos, Nisah, es de donde viene la palabra, Nasi, no de Nasi, de Nacer, Nasi, hebreo, que es presidente, lo traducen como presidente, pero si entendemos, que la raíz es Nasa, de elevar, levantar, quiere decir, que en realidad, el Nasi, es el que está por encima del pueblo, y Abue dijo, que pondría a David, como Nasi, por eso es el que, Kum, Amad, Nasa, ya son tres palabras, era Kum, levantarse, de los muertos, levantarse para predicar, Amad, levantarse para dar testimonio, y en este caso, Nasa, sobre las naciones, se podría decir, Amad, conectado con los pocos, Kum, con los muchos, Nisah, con las naciones, entonces dice, levantemos nuestros corazones, como la nun, que era caída, y manos, al poderoso, en los cielos, levantemos nuestros corazones, y manos, como puede uno levantar el corazón, y ya que lo pone primero, es de una manera espiritual, a través del alma, del espíritu, de las palabras, que vienen del corazón, que es el tesoro, y del tesoro del corazón, es de lo que habla la boca, entonces, elevemos el corazón, quiere decir, a través de la oración, y, por eso menciona, primero levantar el corazón, y después levantar las manos, porque de que sirve, levantar las manos, y no levantar el corazón, de nada sirve, hacer el papel, como hace mucha gente, y por aquí andan en otro lado, ahora voy a comprarme los zapatos, hay que levantar el corazón, y después las manos, estamos, también, exactamente, como la circuncisión, de que sirve, que se circuncide, el órgano sexual, si no tiene el corazón circuncidado, y los oídos circuncidados, la mayoría de los que circuncidan, el órgano sexual, después de mayores, es porque no se han circuncidado, el corazón y los oídos, si se hubieran circuncidado, el corazón y los oídos, no se circuncidan, el órgano sexual, entonces, levantemos nuestros corazones, y manos, al poderoso en los cielos, nosotros, nos hemos revelado, y fuimos desleales, tú, no perdonaste, que les decía, de que nací, conectaba con las naciones, y que el hecho de que moría, se conectaba con los muchos, y ahora está diciendo, tú no perdonaste, porque a las naciones impías, no los va a perdonar, y a los muchos, los va a perdonar, hasta después de muertos, porque la paga del pecado, es la muerte, uno perdona cuando pagan, entonces, Yahweh dice, Yahushua pagó por ustedes, los pocos, y ustedes los muchos, que, y ellos, no, no queremos a Yahushua, ok, paguen ustedes, mueran, ya después de que mueren, ahora si estamos a mano, resuciten, se quedó claro, la matemática, entonces, nosotros nos hemos revelado, y fuimos desleales, tú no perdonaste, 43, que es, bueno, también por si algo, con lo que dije ahora, de la Nun, con el último, curiosamente la Nun, es la letra de Noaj, la venida del hijo del hombre, sería como los días de Noaj, pero a través de Nun, y otro montón de conexiones, que sea de la Nun con el último, 43, que empieza con la Samech, la Samech, que es un escudo, el soporte de la Nun, del caído anterior, de los últimos tres versos, 43, eh, sacota, sacota, dice, desplegaste, la ira, como un escudo, es metal, eh, estirado, desplegado, desplegaste la ira, y nos persiguiste, nos perseguiste, mataste, y no perdonaste, nuevamente, el no perdón, porque no tienen a Yahushua, si no tienen a Yahushua, no se perdona, punto, dice entonces, desplegaste con tu ira, y nos perseguiste, mataste, no perdonaste, 44, sacota, otra vez, desplegaste como una nube, para ti, aquí dice, te cubriste de nube, para no, para que no pasase la oración nuestra, esto es poderosísimo, se acuerdan que la escritura dice, que por el pecado, los cielos se harían como de bronce, por adorar la doctrina cristiana, el nombre griego, Mashiach, falso, las oraciones rebotarían en el cielo, no llegarían al Padre, las agarraría a otro, por eso dice, te cubriste de nube, en el cielo, para que no pasase la oración nuestra, recuerdan cuando Daniel oró, después de 21 días, bajó un ángel, y le dijo, la respuesta de su oración, salió el primer día, pero por la burocracia celestial, el segundo sello, llegó hasta el día 21, porque los ángeles, no querían que llegara, la respuesta, entonces hicieron todo lo posible, para detenerlo, pero el ángel pudo llegar al final, los 21 días, eso representa como antes de Yahushua, había una lucha, y aún después, si no se tiene a Yahushua, hay una lucha en los cielos, por la respuesta de la oración, por eso las oraciones duran un montón, si es que son respondidas, pero cuando uno tiene a Yahushua, es inmediato, porque es estar a la derecha del Padre, estamos, entonces, te cubriste de nube, eso muestra que la nube, no solo es algo positivo, también es negativo, hace que uno no pueda ver, por eso dice, viene con las nubes, viene en una nube, eso quiere decir, que viene como ladrón en la noche, al estar cubierto de una nube, quiere decir que no lo reconocen, así como dice aquí, te cubriste de nube, para que no pasase la oración nuestra, se podría decir, te cubriste de nube, para no reconocerte, para no encontrarte, todo ojo le verá, pero viene con nube, entonces no le reconocerá, la gente lo ve como, y todo ojo le verá en la nube, así se va a presentar el anticristo, y ahí va a salir todo el mundo corriendo, por eso Yahushua dijo, cuando le digan, está aquí, está allá, no vaya, vaya a la reducción contraria, entonces, te cubriste de nube, para que no pasase la oración nuestra, un escudo cubre, el escudo cubre, al que pelea, lo protege, si uno agarra un escudo, y se cubre, el que lo estaba viendo, ya no lo puede ver, obviamente, eso es Yahweh, curiosamente, el escudo es la fe, ¿cómo vemos a Yahweh? a través de la fe, a través del escudo, del otro lado del escudo, si no se tiene fe, no se le va a poder ver, ni reconocer, ni a él, ni a su hijo, si no se tiene el escudo, curiosamente, entonces, te cubriste de nube, para que no pasase la oración nuestra, nos volviste, y también, vean esto, perdón, 37, 38 y 39, como la predica de los dos testigos, mueren, y resucitan, para el 40, 41 y 42, cuando empiezan a volver, y en eso, después de la resurrección, se viene la ira de Yahweh, la gran tribulación, se despliega sobre toda la tierra la ira, cubre a todos, porque ya los escogidos son llevados, vean como se mostró ahí, la muerte del primero y del último, en 33 y 37, primero y último, levantarse de los escogidos, y de los dos testigos, para que se venga la ira, entonces, desplegaste la ira, y es el círculo, la samec, como el círculo de la tierra, Yahweh dijo que hizo la tierra, como un círculo, está sobre la tierra, la va a cubrir toda, entonces, desplegaste la ira, gran tribulación, y nos perseguiste, que pasa después de que matan a los dos testigos, y resucitan, aparece la abominación desoladora, y que va a hacer, va a mandar a sus ejércitos, para perseguir a los escogidos, por eso es que Yahushua les dijo, huyan a las montañas, porque los van a ir a buscar, y nos perseguiste, como en el éxodo, el faraón persiguió a Israel, está claro, nos perseguiste, y no perdonaste, quiere decir, que por haber matado a los dos testigos, no va a perdonar, como se ve en el 42 y en el 43, porque si rechazaron a los dos testigos, rechazaron el perdón, recuerden que tomó 21 días, para que la respuesta, a la oración de Daniel, llegase, y se le dijese todo, lo del fin de los tiempos, y el número 21, es el, el valor numérico, de la palabra, EIE, 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 21, yo seré, entonces, cuando la oración llegó a los días, al 21, es como, Yahweh revelándole a Daniel, yo seré, cuando todo esto se cumpla, yo voy a aparecer, y sacarlos del segundo éxodo, como en el primer éxodo, EIE, EIE, estamos, muy particular, entonces, después dice, entonces, desplegaste la ira, y nos perseguiste, mataste, y no perdonaste, como va a perseguir, a los pocos, pero no va a poder encontrarlos, entonces va a matar a los muchos, y no va a perdonar a las naciones después, verso 44, continuando con el hecho del círculo de la tierra, sobre el cual se está desplegando toda la ira, porque ya los testigos se fueron, tú cubriste de nube, te cubriste de nube, para que no pasase la oración nuestra, a partir de que matan a los dos testigos, olvídese que la oración va a llegar, ya nadie va a responder oraciones, te cubriste de nube, para que no pasase la oración nuestra, una vez que el último muere, en Apocalipsis 11, entran en una nube, se cubre de nube, y se va, ya no se oye la oración del pueblo, verso 45, segí, nos volviste en oprobio, y abominación, en medio de los pueblos, ¿por qué? porque ya se manifestó la abominación desoladora, y como se manifestó la abominación desoladora, todos los que no crean en la abominación desoladora, van a ser el oprobio del mundo, y por eso los van a matar, si no se ponen la marca de la bestia, por eso dice, nos volviste en oprobio, y abominación, en medio de los pueblos, si ahora la abominación desoladora, es lo más, adorado por el mundo, entonces, lo que debería ser adorado, se vuelve abominable, entonces, nos volviste en oprobio, y abominación, en medio de los pueblos, ahora viene la letra P, ¿verdad? la P, valor, en este caso sería 70, con lo que hemos hablado del cambio, porque normalmente viene la Ayin, en este caso, Jim Yahu puso la P, y dice, todos nuestros enemigos, abrieron contra nosotros su boca, P, boca, todos nuestros enemigos, abrieron contra nosotros su boca, todos los ejércitos, se van a volver en contra, de los escogidos, y de los muchos, temor y lazo, fueron para nosotros, asolamiento y quebranto, abominación desoladora, va a quebrantar el mundo entero, y vean que está hablando de la P, que es la boca, temor y lazo fueron para nosotros, como uno con la boca, puede ponerle lazo a alguien, uno con la boca, puede causar mucha muerte, temor y lazo, fueron para nosotros, asolamiento y quebranto, ríos de aguas, echan mis ojos, por el quebrantamiento, de la hija de mi pueblo, 48, pal, pal, pal gay, maim, pal gay, maim, eh, ríos de aguas, pero vean que curioso, porque aquí el mismo, yim yahu está uniendo, ayin y pej, porque está usando la pej, pero está hablando de los ojos, y de ríos de aguas, que empiezan por una fuente de agua, como la ayin, es una fuente de agua, entonces vemos una vez más, la relación tan directa, que hay entre esas dos letras, intercambiables, puesto que utiliza la pej, pero habla del, ayin, ríos de aguas, echan mis ojos, por el quebrantamiento, de la hija de mi pueblo, en apocalipsis 12, al puro final, hay algo muy poderoso, los escogidos, verdad, como sabemos, son la iglesia, y a la congregación virgen, y abue se la lleva, al lugar preparado, viva, los 144 mil, transformados, cuando no puede, el dragón, destruir a los pocos, se va por los muchos, ahí es donde Yahushua dijo, huyan a los montes, porque les digo, que esa noche llegarán, tomarán uno, y dejarán al otro, verso 17, del 12 de apocalipsis, entonces, el dragón, Lucifer, se llenó de ira, contra la mujer, la congregación escogida, los pocos, y se fue a hacer la guerra, contra el resto, de la descendencia de ella, o sea, no pudo con ella, entonces, se fue por sus hijos, no pudo con los pocos, se va por los muchos, y se fue a hacer la guerra, contra el resto, de la descendencia de ella, como una hija, es descendencia de la madre, y aquí estamos viendo, que dice, ríos de aguas, echan mis ojos, por el quebrantamiento, de la hija de mi pueblo, la descendencia, de la virgen, que va a tener que morir, al inicio de la gran tribulación, y no solo eso, como es que los destruye el dragón, vea como dice, en el verso 15, y la serpiente, arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, que acaba de decir aquí, ríos de aguas, echan mis ojos, por el quebrantamiento, de la hija de mi pueblo, si vieron la conexión, los ríos de aguas, en el quebrantamiento, de la descendencia, de la virgen, arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuera, arrastrada por el río, entonces, 48 ríos de aguas, echan mis ojos, por el quebrantamiento, de mi hija, de la hija de mi pueblo, también es interesante, habla, de ojos, en la letra P, porque, es que los muchos, van a tener que morir, porque pusieron el ojo, en los ídolos, en vez de confesar, con su boca, a Mashiach, y a Hushua, como soberano, y me explico, en la P, hace alusión a los ojos, porque los que van a tener, que ser quebrantados, se dejaron llevar por la vista, en vez de por la fe, no confesaron con su boca, el nombre, por eso en la boca, menciona, a los muchos, que no la usaron, para bien, ahora viene el 49, que es la Ayin, ojo, fuente, 49, mis ojos destilan, y no cesan, porque no hay alivio, en la gran tribulación, ya no va a haber alivio, mis ojos destilan, y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Yahweh mire, y vea, desde los cielos, o sea, hasta el fin, de los últimos tres años y medio, hasta el fin, de las plagas postreras, hasta que Yahweh mire, y vea desde los cielos, ese es el verso, 50, como el jubileo, en el jubileo, Yahweh va a ver, a los suyos, y los va a recoger, aquí dice, hasta que Yahweh mire, 50, empieza con Ad, hasta, Ayin, hasta, pero se puede decir Ed, testigo, entonces sería, el testigo que Yahweh, usará para mirar en la tierra, o a través del testigo, Yahweh mirará a la tierra, hasta que Yahweh mire, y vea desde los cielos, y si es, si lo conectamos con el testigo, quiere decir que ya para ese momento, el testigo estaría en los cielos, lo cual, ya lo hablamos, pero sucedió en los versos, 40 y 40, entonces, para este momento, ya estaría en los cielos, el testigo, y por eso, desde los cielos, vería a la tierra, y es cuando viene a pelear, en la guerra de Majedón, al puro final de los últimos siete años, entonces, hasta que Yahweh mire, y vea desde los cielos, mis ojos, una vez más, eini, mis ojos, contristaron mi alma, por todas las hijas de mi ciudad, las hijas, la descendencia, los muchos, conectados con los ojos, que si lo vemos como el valor 70, son los que se encuentran, entre las 70 naciones, se dejan llevar por la vista, en vez de por la fe, y por eso, se han engañado con el ídolo, la imagen que les crearon, del falso mesías, hasta que Yahweh mire y vea desde los cielos, mis ojos, contristaron mi alma, por lo que vieron mis ojos, mi alma, tuvo que pasar sufrimiento y tristeza, por los ídolos, que dejé entrar por mis ojos, pase tristeza, mis ojos, contristaron mi alma, por todas las hijas de mi ciudad, también curiosamente, los ojos son los siete, espíritus, que van por toda la tierra, y va a haber juicio también, a través de esos espíritus, como mis ojos, contristaron mi alma, esos espíritus, me hicieron triste, porque destruyeron la obra de mis manos, por decirlo de alguna manera, Sade, que es valor numérico 90, en verso 52, que así lo que iba a decir, ese es el enemigo de Superman, no es que sea, para nada, fan ni nada, de Superman, pero cuando lo leí, me acordé inmediatamente, que así se llama el enemigo de Superman, y aquí dice, mis enemigos, curiosamente, como se llamaba Superman, originalmente, ya se me olvidó, Kael, Kael, que quiere decir, todopoderoso, Kael, es Kael, Kael, el poderoso, entonces Superman representa al todopoderoso, por eso era hijo de Yorel, el poderoso que desciende, su enemigo Soth, enemigo, vino, guardado en una canasta, como Moshe, entonces en realidad, Superman fue basado en Moshe, por si algo, curiosamente, hace poquito me soñé, con uno de los supermanes, de las películas, entonces, dice el 52, mis enemigos, me dieron caza, como a ave, sin haber por qué, como a ave, la congregación escogida, en el éxodo, se le dan, las alas, de la gran águila, para que vuele a su lugar apartado, entonces, mis enemigos, me dieron caza como a ave, la bestia, el dragón, va a tratar de destruir a los pocos, como un águila, como una paloma, mis enemigos, me dieron caza como a ave, sin haber por qué, los enemigos, mataron a Yahushua, sin haber razón de pecado, sin haber Yahushua pecado, le dieron muerte, entonces, dice mis enemigos, me dieron caza como a ave, sin haber por qué, como ave, se acuerdan, sefora, como ave, como ave, quien era sefora, la esposa de Moshe, entonces, me dieron caza, como a la esposa de Moshe, me dieron caza, como a los 144 mil, que son la esposa de Mashiach, los pocos, que reciben alas como de águila, ven como se conecta, todos los ángulos, por sefora, por las alas de águila, de la escogida, entonces, mis enemigos, me dieron caza como ave, sin haber por qué, sin tener pecado, como lo, como mataron a Yahushua, sin pecado, como los 144 mil, no tienen pecado, porque Yahushua se los quitó, pero aún así, el enemigo los va a querer destruir, como mató a Yahushua, pero como ya mataron a Yahushua, Yahweh no va a permitir, que maten a su cuerpo, los pocos, 53, Samtú, no, Samtú, ataron mi vida, en cisterna, ataron mi vida, en cisterna, a quien ataron en una cisterna, literalmente, a Yosef, el descendiente de Yosef, es el último, cuando lo meten preso, por 10 días, pues lo matan, y caen en la cisterna, sin agua, que es el Seol, igual y a Yahushua, obviamente, porque el que, metieran a Yosef, en esa cisterna, representaba que Yahushua, sería rechazado por sus hermanos, y lo matarían, entonces, ambos, Yahushua, primero y último, ataron mi vida, en cisterna, pusieron piedra, sobre mí, verdad, porque es un hueco, como un pozo, sin agua, un pozo sin agua, es una cisterna, y pusieron una tapa, para que no pudiera salir, eso es el Seol, quiere decir, me mataron, pero resucita, los muchos, murieron, pero Yahushua lo resucita, y a esto, esto se lo hicieron a Yosef, ataron mi vida, en cisterna, pusieron piedra, sobre mí, la piedra, que pusieron, sobre él, es, even, piedra, even, o sea, tratando, según ellos, de utilizar, al mesías, en el que ellos adoran, van a utilizar, esa falsa doctrina, para criticar, la doctrina del último, aquí, aquí lo ponen como, me ataron, en un hueco, en un pozo, me ataron en pozo, estando vivo, dice, entonces, ataron mi vida, o ataron, sí, en un pozo, mi vida, hay hay, pusieron piedra, sobre mí, eso, pusieron, es con las manos, como con sus manos, pusieron una piedra, contra mí, la doctrina que sigue, en contra del último, con eso, lo van a tratar, de tapar, su boca, y por eso, lo van a matar, 54, Safú, Mayim, Safú, Mayim, cubrieron, aguas, mi cabeza, Safú, Mayim, al Roshi, cubrieron, aguas, sobre mi cabeza, como, Jonás, que dijo algo similar, cuando lo tiraron al agua, y eso representaba morir, como fue representado, por Yahushua, cuando fue inmerso, en el Yardén, y el agua cubrió su cabeza, porque él tendría que morir, e ir al Seol, entonces, representa igualmente, al primero, y al último, y a los muchos, los que experimentan muerte, y después resucitan, cubrieron con agua, sobre, mi cabeza, y yo dije, ahí es donde decía, yo dije, dice entonces, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy, en realidad dice, yo dije, asesinado soy, me asesinaron, no es una muerte común, obviamente, esa la fuerza, el sacrificio con el, por el que va a pasar, y ese era el Sadeh, es a través de ese sacrificio, que se vuelve el justo, el Sadiq, Sadeh, es un camino, que se divide en dos, o se puede ver, dos caminos, que se hacen uno, primero y último, se hacen uno en Yahweh, después de la muerte y resurrección, Kuf, valor 100, aparece en el verso 55, Kuf, hace alusión al fin de los tiempos, el atardecer, un mono, el cielo, la entrada, algo que desciende, y dice el 55, Karati, Shimha, Yahweh, llamé, invoqué, tu nombre, Yahweh, invoqué tu nombre, cuando, cuando estaba, en la cisterna sin agua, como el último que muere, va al Seol, invoca, Yahweh lo saca, como los muchos, que van a morir, por no invocarlo, y una vez que mueran, van a entender, por qué murieron, entonces, lo van a invocar, invoqué tu nombre, hoy, Yahweh, desde mi cárcel profunda, en realidad dice, desde el pozo, profundo, desde el pozo de abajo, o sea, del Seol, desde el Seol, te invoqué, invoqué tu nombre, como acabo de decir, los muchos, ya finalmente, lo van a hacer en el Seol, Jonás, hizo algo similar, y Jonás representa el primero, y al último, entonces, el último, cuando muere, bendito Yahweh, va a tener el nombre, como para invocarlo, estando en el pozo, y que Yahweh lo saque, así como Yosef, estaba buscando al Padre, cuando estaba en el pozo, y vean que es la Kuf, que desciende, como descendió al pozo, ¿cuándo? en el fin de los tiempos, como la Kuf, entonces, en el fin, Kuf, desciende al pozo, Kuf, para que puedan entrar, al cielo, Kuf, 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 entonces, que está debajo, entonces, dice el verso 56, oíste mi voz, Kulí, mi voz, oíste, Kulí, Shamatá, Kulí, Shamatá, mi voz, oíste, y el último, es la voz, que ya lo mencioné mucho aquí, entonces, quiere decir, el último, como la voz, llega al Seol, invoca el nombre de Yahweh, Yahweh lo oye, y por eso los resucita, mi voz, oíste, no escondas tu oído, al clamor de mis suspiros, suspiros, recuerdan que los suspiros, no tienen significado para nosotros, en español, inglés, o lo que sea, el idioma, pero para Yahweh en el espíritu, sí, nosotros oramos al Padre, con, bueno, el espíritu, ora a través de nosotros, con suspiros, indecibles, quejidos a veces, entonces, mi voz escuchaste, no escondas tu oído, al clamor de mis suspiros, como estando en el Seol, todos van a esperar ser resucitados, por haber creído, 57, te acercaste, el día que te invoqué, como diciendo, descendiste, como la Cuf, el día que te llamé, o sea, no descendió, no escuchó, cuando no lo llamaban, si no lo llaman, para qué va a venir, si no lo invocan, cómo va a escuchar, entonces dice, te invoqué, y me escuchaste, invoqué tu nombre, ahora dice, te acercaste, el día que te invoqué, y en hebreo, karaftah, es que acercaste, karaftah, te acercaste, en el día que te invoqué, te acercaste, en el día que te llamé, dijiste, no temas, amartá, altirá, no temas, altirá, te acercaste, el día que te invoqué, dijiste, no temas, que perfecto, estar en el cielo, usted imagina estar en el, haber llegado al cielo, el susto que puede tener, la persona que no la haya conocido, y que diga, bueno, habían dicho que era Yahweh, Yahweh, y de repente, no temas, la salvación que puede ser, estar ahí tan cerca del fuego, y que Yahweh le diga, tranquilo, que aquí ando con usted, te acercaste, en el día que te invoqué, dijiste, no temas, verso 58, que es el valor numérico, 58, de Gen, favor, pero en este caso, empieza con la letra Reish, que es de valor 200, cabeza, Rush, lo primero, Reshit, principio, entonces, 58, Rabta, Adonai, Rabta, Adonai, abogaste, Adon, Adonai, abogaste, soberanos, o sea, me defendiste, Yahushua, y dice Adonai, se podría decir, me defendiste, Yahweh, a través de Yahushua, Adonai, y vean, el 58, dije, es favor, como cuando, Yahushua vino a dejarnos el favor, porque él es el abogado, nos defiende, en el 58, dice, abogaste, me diste el favor, me defendiste, quien, la cabeza de la congregación, la Rush, por eso, Reish, 58, abogaste, abogaste, Adon, la causa de mi alma, redimiste mi vida, de mi alma, no de mi cuerpo, o sea, quiere decir, resurrección, justificación, después de la muerte, me escuchaste, porque te invoqué por nombre, estando en el Seol, entonces descendiste, y me sacaste, al defenderme, a través de Yahushua, Hamashiach, a través de quien viene el favor, porque es la cabeza de la congregación, entonces, en la Rage, el 58, abogaste, Adonai, la causa de mi alma, redimiste mi vida, Galta, Hayah, Galta, Hayah, Gal de Goel, el Redentor, como Moshe, Hayah, el cuarto nivel del alma, para recibir justificación, vida eterna, mostrando ahí, que está hablando de los que, mueren y resucitan, no de los que son transformados, y la redención del Seol, abogaste, Adonai, la causa de mi alma, redimiste mi vida, 59, tú has visto, hoy, mi agravio, defiende mi causa, Raita, tú viste, con la Rage, es ver, por eso ahí está, por eso los ojos están en la cabeza, o la Rush, tú has visto, hoy, mi agravio, defiende mi causa, has visto, toda su venganza, todos sus pensamientos, contra mí, y Abue, todo lo ve, todo lo conoce, y nuevamente, en este, este es el 60, igualmente dice, Raita, has visto, toda su venganza, todos sus pensamientos, contra mí, curiosamente, que utilice la palabra venganza, como el hecho de que las naciones, van a pensar, bueno, los cristianos, se van a sentir amenazados, por ende, lo van a ver como venganza, del matarlos, 61, valor numérico, perdón, la letra Shin, cuyo valor numérico, es 300, representa fuego, representa cambios, representa dientes, Shammatá, tú escuchaste, Shammatá, Herpatam, dice, has escuchado, el oprobio de ellos, hoy, Abue, como la Shin, es la primera de escuchar, por eso ahí está, escuchar, entonces también está conectado, con escuchar, la Shin, has escuchado, el oprobio de ellos, hoy, Abue, todas sus maquinaciones, contra mí, todos sus pensamientos, en contra mía, versos 62, los dichos, verdad, que salen a través de los dientes, y en hebreo sería, Siftei, en realidad se refiere, de los labios, Siftei, ¿cómo lo dice? Los labios de los que se levantan, Siftei, Kamai, de cumbre, ¿verdad? Entonces, los labios, de los que se levantan, contra mí, los labios de los que se levantaron, contra mí, y su designio, contra mí, todo el día, todo el día, pasan, en contra, pensando, de cómo van a matar, los dos testigos, hacer el mal, a los que creen, en el nombre de Yahushua, todo el día, lo pasan pensando, no pueden, tener shalom, los dichos, de los que contra mí, se levantaron, y su designio, contra mí, todo el día, en la shin, el fuego, con el que lo van a matar, pasan pensando, cómo lo vamos a matar, porque recuerden, que los van a tratar, de matar por tres años y medio, y no van a poder, por eso pasan, todo el día, pensando, cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos, los dichos, de los que contra mí, se levantaron, y su designio, contra mí, todo el día, también el hecho, de que es labios, muestra que, no es algo que conocen, o entienden, porque no viene del interior, viene de afuera, de la boca para afuera, como los que adoran a Yahweh, de mentiras, verso 63, siftam, ah no, siftam, siftam, su sentarse, y su levantarse, entonces, siftam, vekimatam, otra vez de cum, su sentarse, y su levantarse, mira, yo soy, su canción, yo soy, su canción, los 144 mil, van a cantar, la canción de Moshe, y del cordero, la cual van a aprender, a través de los dos testigos, en el sentido de, en ese momento, a través del espíritu, el último, es la canción, porque es el renuevo de David, el cantante, en este caso, obviamente, está hablando del hecho, de que los del mundo, van a alegrarse, de la muerte, del último, hasta el punto, de cantar, verdad, que normalmente, cuando uno está feliz, canta, entonces, dice, yo soy su canción, cantan de mí, sus canciones, se basan en mí, recuerden, que está escrito, que todos los arqueros, lo van a odiar, y le van a mandar flechas, entonces, también se puede ver, como, todo lo que van a, decir, los pastores, en contra de él, habrá que ver, si algunas van a ser, en forma de canción, dice, su sentarse, su levantarse, mira, yo soy su canción, aní, manguinatam, verso 64, letra tab, y dice, la tab, verdad, como sabemos, es una cruz, o sea, el sacrificio de Mashiach, que completó todo, por eso dijo, cuando estuvo en el madero, en la cruz, en la tab, dijo, está hecho, entonces, en inglés, lo traducen como, it is finished, ha sido finalizado, que tiene más sentido, porque es la tab, estando en el madero, dijo, ya terminé la historia, estoy en la tab, ya estamos en lo último, ya completé el plan, estando en la tab, entonces, la tab es el sacrificio, es la cruz, es el sello de los escogidos, para que no los maten, es el último, la segunda venida, valor numérico, 400, como los 400 años de esclavitud, hasta el fin de los tiempos, entonces, empieza diciendo, Tashiv, Laheim, Gemul, Yahweh, entonces, dice, dales el pago, devuélveles, es Tashiv, devuélveles, a ellos, el pago, según la obra de sus manos, Yahweh, ahí me salte el Yahweh, devuélveles a ellos, el pago, Yahweh, como hicieron, con sus manos, colgaron a Mashiach, y lo clavaron a través de las manos, pues que se los devuelva a ellos, que lo clavaron, todos sus pecados, las obras de sus manos, que Yahweh, se las devuelva, porque con la medida que uno mida, va a ser medido, y, devuelve, en el sentido, ya al puro final, pague, al puro final, dele a cada uno lo que se merece, en la tab, verso 65, Titén, Titén, dales, a ellos, dice, entregalos, dalos, al endurecimiento de corazón, ¿a quién le endureció el corazón, Yahweh? al faraón, tú estás diciendo, hágales como los egipcios, hágale como el faraón, ¿por qué? porque ya para este momento, los escogidos y los muchos, ya no están, ya no están los de la tierra prometida, y los del desierto, solo están los de Egipto, por eso les endurece el corazón, para que no crean, no entiendan, como el faraón, viendo todas las plagas, y continuaba, como vemos en Apocalipsis, que por más que ceden las plagas, no van a entender, y van a seguir adorando, a los ídolos, de piedra, madera, oro y plata, los demonios, ¿por qué? porque su corazón está endurecido, no comprenden nada, son como la piedra, que adoran, idolatran, tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, entonces, sesenta y cinco, entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos, que espantoso, tu maldición caiga sobre ellos, las plagas postreras, que se derraman como copas de ira, sobre cada uno de los impíos, en el fin de los tiempos, sesenta y seis, y último, como los sesenta y seis libros, de muchas de las traducciones, de hoy en día de la escritura, como los sesenta y seis capítulos de Isaías, que representa toda la revelación de la escritura, sesenta y seis, dice, Tirdof, sanarás, no, lo vi diferente, perseguirás, sí, persíguelos, Radaf es perseguir, persíguelos, en tu furor, y quebrántalos, de debajo de los cielos, oh Yahweh, porque esta vez vas a cubrir cielos y tierra, como en el diluvio, en este caso, está diciendo, arrasa con todos los que están en la tierra, ¿por qué? porque ya los escogidos están en los cielos, persíguelos en tu furor, por toda la tierra, con las plagas postreras, quebrántalos, de debajo de los cielos, oh Yahweh, ¿cómo empezó el capítulo? Aní, ¿cómo terminó? Yahweh, como el primer mandamiento, Aní Yahweh, yo soy Yahweh, bendito Yahweh, sesenta y seis capítulos, como toda la escritura, empieza con Aní, yo soy, y termina con Yahweh, el nombre del todopoderoso, primero y último, o último y primero, como lo quieran ver, persíguelos en tu furor, y quebrántalos de debajo de los Shamaim, oh Yahweh, Aní Yahweh, aparte de esas tres, de levantar, en hebreo hay otras para levantar, que yo recuerdo ahorita no, ahora, así, yala, como alzar, nací, levantar, cum, levantarse, amad, ponerse de pie, para que entiendan las formas que se pueden ver, dice, y amad tiene ed, y mem en el centro, amad, si, amad, se puede ver como, el testigo, con Mashiach en el medio, ed, con la mem en el medio, amad, Mikael, amad, dice, Daniel 12, 1, entonces, Mikael se va a levantar, como el testigo, ed, que tiene a Mashiach, en su interior, dice, y mazul desplegaste, estaría relacionado como, con rollo que se abre, si, se puede relacionar, cuando despliega, como el desplegó los cielos, como un rollo que se abre, en el sexto, sello, vemos que el cielo, se va a replegar, como un rollo, entonces, se conecta con esto, también, desplegaste, tu ira, como un libro, como un rollo, como un pergamino, porque, porque en el pergamino, está escrito, como se va a cumplir su ira, su enojo, también, como Yahweh desplegó los cielos, como, metal, va a desplegar, la ira, sobre las, naciones, que son como metales, oro, Babilonia, verdad, Roma, hierro, Grecia, bronce, yo escuché muchas veces, que vendría en una nube, no oculto, como una nube, toda por la aclaración, con mucho gusto, Jessica, ahora, como ya les he dicho, eventualmente, ya en la cosecha, pero eso ya es muy tarde, aparece, en una nube, habrá que ver, como se va a ver eso, porque ya sería una manera, un poco más literal, pero la forma espiritual, de entender, que se manifiesta en nube, con una nube, es cubierto, como lo acabamos de leer, en el mismo, capítulo de lamentaciones, en esa serie, Messiah, aparece en medio, de un tornado, y dicen, viene con las nubes, así es, curiosamente, verdad, como un tornado, de hecho, ahora que lo mencionan, me acordé, es muy curioso, porque eso si me pareció, muy poderoso, eso que dijeron en la serie, dijeron, no sé como cuantos, versos seguidos, de la escritura, de la segunda venida, que todo el mundo, tiene que escuchar, por más que sea en Netflix, viene con las nubes, todo ojo le verá, y estaban hablando, la imagen que lo pusieron, fue de un torbellino, que se vino, pero en el centro, en el ojo del torbellino, estaba él, protegiendo a una gente, entonces, eso, lo usaban como para decir, el que esté cerca, de él, va a estar protegido, la destrucción, va a ser alrededor de ellos, como el torbellino, siendo el ojo, lo que mantendría protegido, si me explico, el ojo del huracán, bueno, el torbellino, entonces, si, curioso eso, dice Ima Azul, Lamentaciones 363, dijo usted, sus canciones, hablarán de mí, curioso, si, como si fuera del primero, si lo vemos de esa manera, obviamente está hablando, en español, y, mi Deus, es,